Suscribite a La Panterita. Están en el piso permanentemente. Protestan cualquier jugada. Yo veo mucho fútbol internacional. Ayer, mira, me van a decir, no, pero la comparación no puede ser, es muy lejana. Bueno, pero entonces nos vamos a aspirar nunca a nada. Vi el partido de Juventus-Inter de Milán. Y miren que ahí hay sudamericanos y ahí los italianos otra vez están en un escalón abajo con respecto a lo que es la Premier League. Porque vos en la Premier League, querer simular, querer tirarse al piso, estar ahí, no te permiten. Para hacer un saque lateral acá, para hacer un tiro libre de esquina, un saque de meta. O sea, tuvo que el árbitro ir a amonestarle a Escobar. Por eso nuestro fútbol es mediocre. Por eso nuestro campeonato tiene que tratar de cambiar y de recibir la indicación del árbitro de que tiene que ser inflexible. No tiene que cobrar cualquier cosa. Y los que vienen de afuera, ahora que veo la imagen y me acuerdo de Moreno Martí también. Los jugadores que vienen de afuera también tienen, ven lo que pasa acá. Y claro, lo malo pues se copia. Lo primero que se copia es lo malo. Vos te vas a un lugar y donde, de acuerdo a cómo se comportan, vos vas tomando también tu personalidad. Y eso no lo digo yo, eso está estudiado psicológica y no sé, criminalmente hace muchísimo tiempo. Que le llaman el caldo de cultivo, le dicen. Que es cuando vos te vas y tu sociedad es lo que te rodea, tu mundo circundante. Si hay lleno de bandidos que vos sos, lo más probable es que vos también te conviertas en un bandido. Si vos sos, te vas en un mundo de gente que le gusta, no sé, jugar al fútbol, bueno. A lo mejor lo más probable es que vos también juegues fútbol. A eso me estoy refiriendo. Y ayer realmente parecía un partido donde uno quería jugar y el otro solamente entró a defenderse. El primer tiempo era, vos le traes a alguien, a un, no sé, a un representante, a un ojeador, le traes a, no sé, a quién le podías traer. Y le mostrar ese tipo de partido. ¿Qué te va a decir? Se va a levantar en el primer tiempo y no sé, por respeto a lo mejor se va a quedar en la cancha para ver el segundo tiempo. Salvo que yo esté muy equivocado, díganme, no sé, qué opinión tienen ustedes con respecto a esta situación. Presidente del Club Libertad, Rubén Dictorio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, presidente. Estoy haciendo una especie de catarsis porque vos sabés que no me gusta, presidente, que los jugadores de nuestro fútbol, no sé si es tu visión, no colaboran con los árbitros, presidente, no colaboran. Yo veo mucho fútbol internacional y tirarse y perder tiempo y para un saque lateral, para un tiro libre de esquina, para un saque meta. Vos haces el tiempo muerto realmente y no sé cuánto tiempo de juego real vos tenés en el fútbol paraguayo. Y después nosotros queremos culparle a toda la selección paraguayo. Y realmente en otro campeonato, ayer, yo no sé si vos viste, y pasa también contra Libertad, que los equipos entran a defenderse cuando están perdiendo, cuando están empatando. Su arquero tarda 18 horas para sacar un saque de meta. Hasta que el árbitro tiene que se bade, tiene que hablar. Después le dice, le respira, después le tienen que mostrar la amarilla. Después no le muestra nunca la tarjeta roja. Y así están hasta que reciben un gol y ahí después empiezan a jugar ellos. Y ese es nuestro campeonato, presidente, lastimosamente. Y ayer vi un partido que a mí me da vergüenza ajena ese primer tiempo de ese reporteño. Y lo digo con mucho respeto. Yo no quiero que se nos dejo conmigo, Guaireña, pero tenemos que cambiar nuestro campeonato, nuestro sistema. El árbitro es muy permisivo. Con los equipos que juegan intentan jugar al fútbol. Acá no hay casos, no se puede. Y los jugadores protestan cualquier cosa. Yo no sé si veo mal o estoy muy equivocado. Porque yo veo muchos jugadores internacionales. Yo pregúntame lo que vos quieras. Yo he visto ayer Juventus Inter íntegramente. Y era un partidazo emocionante. Ahí no se protestan, se cantan. Y mirá que es Italia, que el presidente está en un escalón inferior a lo que es en Inglaterra, lo que es Alemania o lo que es, no sé, la liga de Francia, por decirte, la liga española. Sí. No, pero es tal cual, vos decís, yo comparto tu pensamiento. Yo no he visto el partido ayer. Pero sí, se sucede en todos los partidos. La permisividad que ando, ha dicho, en esa cuestión. Yo sé cómo veo, le toman el pelo al revés. Sí. Mueven la pelota, van a tirar, le dicen, vaya más atrás, se adelantan otra vez, tiran donde ellos quieran. Bueno, generalmente vemos mucho, esos son los laterales. Sí. Le manda atrás dos metros, después se adelanta cuatro. O sea, ni pelota no le ha hecho. Y es así, y eso todo colabora en aras de un mal espectáculo, ¿verdad? Y ese espectáculo lo tenemos que vender, y eso es lo que cuesta cuando vamos a buscar el ponzo y eso. ¿Y a quién le vendés, presidente? ¿Cómo? Y eso es lo que pasa, es difícil. Si tu producto de venta es de mala calidad, es más difícil vender. Eso es en cualquier producto. Y vos mirás, pues, el fútbol argentino, a todos trapos juegan esos tipos. ¿Qué pucha? Yo he visto el resumen ayer de River, vi el resumen del otro partido de estudiantes. Argentino con 10 hombres. El ritmo que tenía. Y después nosotros queremos competir contra ellos. No, pero presidente, ustedes tienen que hacer algo, tienen que pegar a la mesa. No puede ser. Ayer para un saque de metas, ¿sabes qué hacía el arquero? No, ponía la pelota acomodada, pero acomodada, si yo te digo, tardaba 20 segundos, venía un defensor, le hablaba, después se iba, después volvía, se acomodaba. Le retaban al árbitro. Un árbitro. No. El árbitro le decía al arquero que para ir, al arquero le tiraba a manotados a la y le tiraba, le retaba al árbitro, porque allí se notaba que había algo ya que había pasado entre los jugadores guaireños y ese árbitro, porque la primera jugada de los ya le protestaba entre cinco. Una jugada que terminó con un mano a mano de Oviedo, con el arquero que le pidió en mano. Y otra, una cosa que quiero decir a Bruno. A Libertad, ¿sabes cómo le hacen? A Libertad le hacen las mismas cosas. Libertad no puede jugar a veces. A Cuarín no la aguantó porque Libertad estaba lúcido, pero también le salió con un esquema parecido. Y a lo que voy, para poner todo, también me parece la cosa en orden, muchas veces acá nuestro equipo grande también, Bruno, cuando juegan de local a Copa Libertadores, los jugadores faltan los 20 minutos, desaparecen los pasapelotas también. Los grandes también usan, ¿se acuerdan de que los pasapelotas desaparecen y también los grandes utilizan la medicina que muchas veces a ellos les dan lo más chico en Copa Libertadores? ¿Suele pasar también así, doctor? Sí, sí, claro que sí. Y por eso te digo, todo quien tiene que poner orden ahí es el árbitro. Y el árbitro no pone, pero tampoco los jugadores colaboran. Yo veo y si hay una cosa que me molesta a mí es cuando hay una infracción, por ejemplo, en cualquier parte, ¿verdad? Pero es increíble, antes que el jugador se pueda incorporar, ya está pidiendo una tarjeta. Es una cuestión que yo, ¿acaso porque el pida le va a sacar? O sea, el referente y muchas veces por lo visto funciona porque todo hacen, de manera que por algo lo hacen. Es una cosa que yo en el comité ejecutivo en la reunión de la semana pasada expuse mi preocupación de vuelta por el tema de los arbitrajes porque realmente el criterio con que se toma, con que se juzgan las jugadas entre un partido y otro, en jugadas bastante similares son criterios totalmente diferentes. Para uno no es amarilla, para otro es loca directa, para otro no cobra nada. Y muchas veces yo hablando, inclusive con los jugadores, me dicen muchas veces que nosotros no sabemos más cómo llegar porque en algunos partidos nos amonesta, en otros nos reta, en otros nos haga roja, en otros es todo un problema. Hasta que no se pongan de acuerdo y se vea cómo van a cobrar realmente, yo creo que van a ir persistiendo estos problemas. Presidente, ¿se sabe por qué ya no se publica, ahora no se difunde más el audio entre los árbitros en ese material audiovisual que suelen publicar los del departamento de árbitro? No, no tengo ni idea, pero yo escuché algunas veces, era un loquerío, era un griterío, yo no puedo entender que se pueda discutir una jugada de esa manera, pero no tengo idea por qué suspendieron, ahora sacan un comunicado donde sale, no sé, un locutor, habla muy bien, donde explica la jugada y chau. Escuentamente para base, el locutor, acá nosotros le decimos la voz papal. Sí, le da gusto escucharla y todo, aunque hable en tu contra, le da gusto escucharla. No, esto es tragicómico, pero se le tiene que hablar esto, presidente, porque yo le estaba poniéndolo mal ejemplo, vamos a suponer que vos le traigas a un amigo extranjero, no sé, no vamos a hablar ni que sea un nojeador o un hombre importante del fútbol, no sé, europeo que venga para mostrarle un jugador ya de su valla. Vamos a suponer que venga un amigo y vos le decís, vamos a ir a ver por el fútbol paraguayo y vos le llevas este tipo espectáculo de, no sé, se va a agarrar el teléfono y no sé, va a mirar, YouTube va a mirar en vez del partido. No se puede, sinceramente, hay que mejorar muchísimo. Y justamente ahora que, justamente ahora que después de un buen tiempo estamos consiguiendo que vengan otra vez oqueadores del primer mundo, del fútbol europeo, porque están unos cuantos por acá, yo creo que tenemos que cuidar los espectáculos porque no es la mejor imagen la que estamos dando. Sí. ¿Qué te parece, finalmente, la suspensión de un partido para Zarate? ¿Qué opinión tenés, presidente? Mira, sobre ese caso, por ejemplo, se habló tanto, se dijeron tanto disparate. Nosotros, yo te voy a explicar bien cómo fue el asunto. Nosotros, cuando analizamos ese partido, enviamos a nuestro asesor jurídico a ver qué, por la lesión de este chico, qué es lo que se podía hacer. El asesor jurídico nos hizo un dictamen, nos preparó como para presentarlo y lo íbamos a hacer, pidiendo la suspensión, ¿verdad?, al tribunal. Y después empezó a salir de que era una declaración de la gente del otro equipo, donde decían que era una venganza por el caso Barbosa, era una cuestión de club a club, y un montón de información que no eran correctas, ¿verdad? Entonces, nos reunimos con la Comisión Directiva y decidimos, ¿sabes qué? Vamos a suspender esto, vamos a estar sin, no vamos a presentar, para que vean que nosotros no tenemos ningún ánimo de polemizar, no tenemos ningún problema con el club. Al contrario, vamos a dejar que el Tribunal de Justicia obre de acuerdo a su buen criterio y que ellos decían, punto. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Nada más que eso. Presidente, ¿vos crees que el gran secreto de libertad para sacar hoy los tres puntos de ventaja sobre Cerro pasa, se basa en relación a la rotación de jugadores? Sí, definitivamente, al plantel y a la jerarquía de los jugadores que tienen, porque un plantel largo no quiere decir que vos tengas un montón de jugadores que no tengan niveles, acá el jerarquía tiene un plantel largo con jugadores de primera, que podrían, muchas veces yo en la práctica estamos mirando el partido, es el equipo que supuestamente va a ser titular con el suplente y decimos cualquiera de los dos puede jugar, porque los jugadores que tienen son de jerarquía, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso a la larga, en un campeonato largo, exigente, con un calendario muy apretado, con copas internacionales, viajes, eso sí afecta considerablemente. Presidente, al final de cuentas, ¿cuánto tiempo, ya hay mejor precisión respecto a cuánto tiempo acá afuera en CISO? Y en CISO tiene como mínimo seis semanas para poder que consolide esa fractura, porque tiene una placa con tornillas. y eso no quiere decir que él no esté ya haciendo entrenamiento físico, porque por la zona anatómica que tiene, él puede dotar, lo que más puede hacer es fútbol. Y yo calculo que si son seis semanas, es un mes y medio, y otro medio, ¿cómo va a lanzar la futbolidad? Yo calculo entre uno y medio y dos meses seguro. Presidente, ¿esto frustra su transferencia? No, no, porque la lesión que tiene es una lesión totalmente, este, que no afecta, digamos, a su, a su radicalidad, a su bolística, ¿verdad? Porque diferente sería, pues, una lesión en la rodilla, o una pierna, o una acotación, él, este, le afecta más. Este, es una lesión, este, que se cura en un cien por ciento, no tiene ningún problema, no quiere esa ninguna secuela, y él va a poder jugar exactamente igual que antes, sin ningún problema. ¿Y ya hay una oferta más avanzada, una oferta o un contacto más serio, concreto a esta altura, Presidente? Se siguen hablando, se siguen conversando, y están, eso, manejando su empresario, este, cuando viene algo, nos sentamos a charlar, conversamos, estamos en eso. ¿El Brighton sigue? Sigue, 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 sigue. Porque Andabel, otra vez nos dijo que con él ya zanjaron el tema, y que quedaba en manos de libertad, y que el Brighton seguía insistiendo que más que nunca estaba acelerando. Que era distinto el ofrecimiento que se podía dar en enero, por ejemplo, a lo que pueda pasar en junio, que quizás pueda haber algunas variantes ya con el precio, Presidente. Sí, eso definitivamente va a haber, porque de enero a ahora, este, salieron por lo menos cinco o seis, este, propuestas diferentes de otros equipos, y ahí ya entran en una competencia que se verá que, que es lo mejor desde el punto de vista económico para el club, para el jugador, y para, este, el desarrollo de ese chico en el futuro, ¿verdad? Bueno, queremos también que vaya, muchas veces, este, vimos, ¿verdad? Y pasó muchísimas veces que se van jugadores jóvenes a, a ligas donde se pagan muy bien, pero que futbolísticamente no le aportan nada al jugador, ¿verdad? Y, y se funden, y si bien se, económicamente, pues también, después, este futbolísticamente desaparecen. Igual en otra vez, desde acá, a nuestro, a nuestro mercado. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es enviarle a un mercado donde, a una liga competitiva donde va a crecer o que puede desarrollarse mucho más que acá, y donde el día de mañana sea un jugador referente para la selección, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos tener cuatro o cinco vencidos para la próxima eliminatoria, yo creo que ese nivel de jerarquía fue el que nos faltó este año. En enero, Presidente, se habló de que ustedes ya llegaron a un acuerdo con el Brighton, hasta se publicó el monto, pero que el problema era el círculo de Enciso. Cambió todo el valor ahora, ¿no? La cotización, digo. El círculo, no, 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 no. No entiende lo que decís. No, no, el círculo de Enciso, la gente que lo representa. No, no, hubo ahí un problema de dónde se iba a hacer el contrato, si acá o allá, había una comisión que se paga acá, acá es por ley, hay que pagar tanto allá, ellos querían hacerlo allá. No sé, yo en esa parte legal no sé muy bien lo que sigue ahí donde estaba la estrada, y por eso no salió ahora. Y entre nosotros, por suerte, porque ahora cuesta más caro. Ah, ya cuesta más caro ahora mismo. Sí, lógico. Ah, ahí está el título. No, no es el título que has pedido. No, no, yo le hablo nomás a mi community manager así, indirectamente. No, yo sé porque va a salir ahora en el diario y no quiero que salga, porque yo te digo lo siguiente, si es un razonamiento mío, si en enero estaba el Brighton solo, y hoy hay cuatro o cinco, ya hay competencia. Ya sé, pues ya me equité, me cuesta más caro. No, aparte que el propio Aldave, su representante presidente, dijo la vez pasada acá que ella es jugador de selección, marca goles en Copa Libertadores, más partidos internacionales. No, ya sé, pero respaldando lo que él dice, que evidentemente la dinámica del fútbol cuesta más caro ahora mismo, ya cuesta más caro, porque ha demostrado al jugador una personalidad enorme en la selección paraguaya de fútbol, y después de que se frustró su transferencia, su probable transferencia, comenzó a jugar más y marcó más goles. O sea, teniendo la edad que tiene, ¿verdad? Sí, por eso, el techo de este chico todavía es muy alto, entonces él puede crecer mucho. Por eso es que buscamos enviarlo al mismo día donde él tenga esa posibilidad, ¿verdad? Esa competencia y ese ritmo que vos mismo estás diciendo que es cuando ves el fútbol europeo, ¿verdad? Sí, 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 él marca la diferencia por eso. Sí, bien. Bueno, presidente, se viene el partido, ustedes juegan el domingo. Ante Ameliano. Ante Ameliano, en teoría, bueno, ya a esta altura no sabe uno. La cancha, la cancha. La cancha de, ¿dónde va a ser? Triniense. Triniense. Bueno, entran a jugar a defenderse entre 18, más o menos, porque llegó a Ireneña, hizo un frontón, bueno, acá el primer tiempo por lo menos, ¿verdad? Un frontón y los equipos recurren a eso, ¿verdad? Y es válido, no digo que no sea válido, ¿verdad? Pero se va a ver seguramente un partido muy, muy complicado para Libertad, porque Ameliano no es fácil. Es un equipo que juega, tiene sus recursos también de contragolpe y va a entrar a defenderse, eso es lo más probable, ¿verdad? Sí, seguro. Todos los partidos que nos restan van a ser así, complicados. De repente con estos equipos menos fuertes, que uno cree que van a ser partidos más fáciles, se complican, porque como no salen a jugar abiertamente, se cierran mucho, entonces se complica mucho el partido. Hay que tener paciencia, buscar, como lo hicimos con Tacuarillo, ¿verdad? Y buscando, buscando el juego, hasta que de repente se pueda abrir y, bueno, ahí, una vez que están en desventaja, se tienen que salir para proponer y ahí dejan espacio. Donde en un equipo muy rápido como es el de Libertad, puedes dejar espacio así, es muy complicado y te faltura. Presidente, te envío un abrazo. Felicidades por la punta, muy amable. Gracias, muchachos. Un abrazo y a todos los muchachos que tengan buen reto. Igualmente. El presidente Rubén Ditores del Club Libertad. Vamos rápido, yo sé que después quiero escuchar la conferencia de prensa de Francisco Chiquiarse. Es una conferencia de prensa para mí muy rica. No sé si ustedes escucharon, Dani y Federico, después del partido. Yo me iba escuchando atentamente las palabras de Francisco Chiquiarse, analizando varios aspectos, por ejemplo, el tema de la cantidad de partidos, el tema de los famosos dos partidos a la semana. Pero vamos, vamos a la televisión, por favor. Reacción de Rafael Carrascar, Francisco Chiquiarse y el hincha opina. Ganó Olimpia, señores. Tercero en la tabla de posiciones. Resistencia. Ganaba 1-0, terminó perdiendo 2-1 frente a Guaraní. Y Ferfer va cobrando otra vez su forma. Comienza Ferfer a ser ese Fernando Fernández que conocíamos en el torneo Closura, que le valió justamente revalidar su contrato y que el contrato sea diferente, inclusive sea un monto mayor. Es el mejor pago del jugador de Guaraní, el mejor pago Ferfer. Y después la cinta de capitanía, ¿verdad? Acá en homenaje a Marcelo Pechi, que portaron ayer pidiendo justicia los jugadores de Guaraní. Y por todo, Fernando Fernández como capitán. En el brazalete decía, justicia, queremos justicia para Marcelo Pechi. Vamos, reacciones, señores, de Cerro Porteño, Guaireña, al aire, por favor. A ver. Porque en el primer tiempo, cuando estuvimos mejor, no aprovechamos las pocas chances que tuvimos. Y me pareció a mí, lo charlamos en el entetiempo, nos faltó forzar un poco más la jugada con las dos puntas. Después, en el segundo tiempo, prácticamente no se jugó ahora. Fue todo muy raro, todo muy complicado por el problema que tuvo Jean. Dos o tres veces paró ahí. De corrido solamente habremos jugado ocho o nueve minutos. El rival está libre de trabajar el partido como ellos lo planifiquen. Pasó esa cuestión de, insisto, con lo de Jean, que paró el partido dos o tres veces. Y después, las veces que corrió un poco, terminamos mal. Yo creo que eso fue el gran factor hoy de no haber podido ganar. Porque en el último, en el desenlace de las jugadas ofensivas, no hicimos lo correcto. Mal, cerro, mal, cerro. El niño opina. Imposible jugar así, imposible. En tu yuca se recupera. El partido del arquero, era un desastre ese arquero. O sea, el árbitro peor todavía. Y bueno, tranquilo, falta, falta todavía. Hoy realmente este equipo vino a defenderse bien y bueno, no se pudo. Once remates, tres al arco. Ellos no tiraron al arco. Y bueno, no. Pero falta, falta. Vamos, cerro. El arquero de Guaireña, un impresentable como hace el tiempo a los 25. ¡Burro! Una vergüenza el arbitraje, ya nos robaron nuestra casa. Se lo venía a robar así, acá. Una vergüenza, una burla. ¿Qué forma va a perder el punto del peón? Hubiésemos ganado, la verdad, pero... ¿Qué vamos a ver? Hay que seguir. Guaireña es uno de los claros ejemplos de los equipos que no tienen que estar en primera. Y vinieron 30 minutos a joder la pelota. A jugar la muñeca, dijo. Enjate de juego. Una vergüenza el arbitraje. El arquero hacía lo que debería. Una vergüenza, una falta de autoridad total. Esta clase de arbitraje no puede más pitar. No juega bien, cero, cuatro puntos y la libertad, hay que ganar ya. ¿De dónde quitaron ese árbitro? ¿Quién es ese tipo de...? No sigue para nada, señor. Una vergüenza. Una vergüenza el arbitraje, una vergüenza. Esta clase de partida, sí, no se ve más ni en la intermedia a estos referentes. No jugamos nada, no jugamos nada. No puede ser que no podamos llevar doble competencia, vamos nada. Este rocio sí tenemos que jugar todos los partidos a muerte. El arquero, este payaso hizo lo que quiso, el arquero de Guaireña. El arbitraje es una vergüenza en nuestro país. Pareciera, después la gente no quiere que se maneje el arbitraje por poder oscuro, ¿verdad? Y cerro, no sé, tenemos que mejorar. Estos son los partidos que tenemos que ganar, señores. Y chiqui, no sé, algo tenemos que hacer porque cuando se nos cierra un equipo no podemos meter. ¡Señores! ¿Qué fue eso? Se saca la mano. Yo quiero usar partida ahora ese. ¡Señores! ¡Ay, ay, Dios mío! Yo escuché atentamente lo que mencionaste, Bruno, y hay algunos hinchas también. Pero a mí me suena toda excusa. Ayer cerro toda excusa. Oviedo metía la primera y Guaireña no tenía motivos para hacer lo que hizo. O sea, si los grandes se van a quejar, entre comillas, de cómo inclusive ellos suelen jugar cuando tienen que defender a nivel internacional, no nacieron ayer. Yo creo que Arce también es consciente. Entonces, cuando él dice que el primer tiempo jugamos bien es lo raro que fue el segundo tiempo. Pero ese primer tiempo Cerro tampoco tuvo ideas. La única que tuvo fue esa de Alfio, que es una jugada donde Guaireña quiere salir. Anoche en transmisión dijimos, hace rato, porque ya que hablamos de los nuevos términos, uno de los términos que se impuso fue el tema de la presión alta. Y hace rato que no veo un equipo que viene con ese rol de aguantar, que no hace presión alta. Abiertamente dijo, yo voy a defenderme cerca de mi arquero, en 30 metros voy a colocar a mis 9 jugadores de campo y el décimo, que es el delantero, ni siquiera va a ir a presionar a los agueros. Entonces, allí hay una obligación del equipo que está, voy a repetir otra vez la palabra, obligado a abrir el partido. Y Cerro en ningún momento supo abrir. Yo puedo coincidir en la idea macro que vos citaste, pero a lo que fue el partido de ayer, o sea, no pueden estos equipos que aspiran al título, o pelear el mano a mano, o aguantarle la pisada, que era un poco el lema de Cerro en las últimas fechas, de entre comillas que es Cárcel. ¿Pero cómo iba a jugar Cerro ayer, Dani? No, es macro. Ayer vamos al espectáculo, hermano querido. Vos te vas a tener... Pero si no, entonces todos los equipos van a añadir... ¿Pero dónde estás circunscribiendo solamente una jugada puntual, en la que en Europa pasa Sterling Falla, no matan bien goles, Debrain Falla también? Sí, y ellos tienen 20 situaciones ante equipo. A ver, la semana pasada... Era imposible, hermano. Vos no viste lo que hizo Guaireña. Es imposible. Le diste a la cancha para abajo, no jugaba. Cerro colaboró. El arquero tardaba. Está bien, en esa te doy ahora. Cerro colaboró para que sea imposible. No, 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 no es eso, sino que... A ver. El espectáculo pasa... Perfecto. ...pasa Olimpia cuando juegan los equipos contra Olimpia, contra Libertad, y es cierto, yo reconozco, también por eso puse como ejemplo, los jugadores extranjeros que venían los equipos grandes se toman la costumbre de protestar de cualquier cosa a los árbitros. Y pasa a nivel internacional. Y por eso nosotros estamos en crisis. Nuestro fútbol está en crisis porque los jugadores tampoco no colaboran. No, por eso decía... Los árbitros no tienen la personalidad. A nivel internacional también esto ocurre. A ver, la semana pasada, Jürgen Klopp se quejó abiertamente en la conferencia por cómo le jugó Conte. Le dijo, a mí no me gusta ese fútbol. Es válido. No me gusta. Yo no quiero jugar así. Pichado porque terminaron uno a uno. O sea, eso ocurre también. No, es que acá nomás estamos en una especie de caverna donde hay equipos que aplican lo que algunos dicen en el antifútbol. Ayer Juaireña propuso algo y Cerro en ningún momento le encontró la vuelta. No, pero como espectáculo. No, no, como espectáculo. Yo estoy de acuerdo con el tema del arquero. Al arquero, al arquero que... A los arqueros, ojea también del argentino de Sudamérica, perdió mucho tiempo. Bernardo Medina es el amasterado. Te pongo a una conferencia de una... A ver... Pero ¿sabes qué pasa, Ariel? Paterina no más, Paterina no más. Después sumamos a Escobar, que realmente va en contra del espectáculo. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Todos los jugadores también. Y bueno... No, 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 no. Ayer había un frontón de 18 tipos defendiendo. No, no, pero eso va a ser fútbol. No, ¿qué va a ser fútbol? Eso es válido. ¿Qué va a ser fútbol? ¿Por qué nosotros vamos a pretender desde un medio de comunicación buscar prohibirle a los entrenadores de recurrir a un sistema táctico de ese tipo cuando es válido y ilegal? Es un problema de los rivales que no sepan desorganizarlo. Libertad no tuvo ni ningún problema. Le metió tres a Tacuari que metió a once en frente de su área. Y le metió porque tuvo un montón de recursos y se supo salir. Y llevó el partido adelante. Cerro ya no pudo contra Tacuari. Ya es un tema de Cerro también eso. Porque es un recurso absolutamente maldito. Es que lo que hace Rubén Escobar no es culpa de Rubén Escobar. Ahí tenemos la autoría. ¿Quién es la autoría? Derlis López. Yo soy Rubén Escobar. Juego en Guaireña. Estoy jugando contra Cerro en su nueva olla. Voy a perder tres minutos también si el árbitro no me permite. Claro. Y bueno. Y eso nomás está de... No, pero se tiraban todo. Pero bueno, pero... Ese perdía tiempo. No se puede... No, 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 no. ¿Cómo yo el hincho opina escuché ahora? ¿Y cómo puede ser que todo... Yo... A ver... Era hincha de Cerro que estaba... Claro. Soy hincha de Cerro. No, pero también había hincha de Cerro que decía... No jugamos a nada. Y el... No, por eso. Por eso. Extraña vos que fútbol champán, que ves fútbol europeo. Veo que hablaba de las premies. Mira, mira el plantel que tiene Tottenham. Y fueron a Anfield y fueron a colgarse el travesaño. Antonio, cuéntame con técnico italiano, hermano. Y tiene que... Y el que en la Copa Italia que dirigía... Y bueno. No, ya sé. No. Cada uno. Y bueno y por eso. Es válido. Acá la culpa y la responsabilidad de Cerro Porteño. Y solamente lo de Escobar. Cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Sabes qué? Si Robadio Duarte quiere ponerle a un... A tres arqueros bajo el palo. No existe lo bajo el palo. Es una forma de decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si quiere poner cuatro arqueros. Yo no voy a entrar en ese debate. Vamos a focalizar. De que se puede, se puede. De que está permitido, está permitido. ¿Sabes qué? Nuestro campeonato es un bodrio. Así cuando Bote va a la cancha. Es intrasmitible. Ayer yo tenía que transmitir. ¿Qué es lo que iba a transmitir? Yo decía, sale Rivero. Y por qué... Toca para Rolón. Rolón a Rivero. Ahí está. Ahí está. Rolón para arriba. Ya que usted dice una especie de verso de relato. Después intenta jugar con Aquino, Aquino, Aquino. Falta contra Aquino. Espera. O sea, Boteño. Se va la pelota al costado. Le protesta al jugador de General Día. O sea, hacer... No se puede hacer el saque lateral. Cerro es un equipo... Cerro discute primero con el de Guaireña. Después le autoriza el saque lateral a Cerro Porteño. O sea, Cerro es un equipo incapaz. No, es por eso. Dejando de joder. Cerro es un equipo incapaz que cuando le pone un doble frontón entre los centrales juegan hasta que haya un lateral. Ya que usted ayer ha sido una especie de tabla comparativa. ¿Cuán diferente fue la propuesta de Tacuario en la cancha de libertad? El que abrió... O sea, por eso... A mí no me interesa. No, no, espera. O sea, ¿vos quieres plantear algo? No, no, no. Se te trae una muestra... No, no, no. ...idéntica. ¿Qué muestra idéntica? No. Y yo no sé si en el 3 a 0 la gente de libertad le dice... ¿Qué, Bodrio, este partido? Todos los partidos son diferentes. No me siento satisfecho a pesar de los 3 goles que hizo mi equipo porque... Olimpia y Sol de América. 1 a 0. Sí. 1 a 0 terminó. Un gol. Sí. O sea, decime dónde es lo que está el show que Sol también entró a defenderse. Ayer. Pero Sol 4. Yo lo 20 ya estaba con 10. Bueno, ¿y qué maté? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Vos propones que todos los equipos... No. ...pueden, no sé, 2-3-5. Que el árbitro nos cobre cualquier cosa. Que juegue. No, no. No, no. No, no. Murrial, Murrial T. Murrial T. Murrial T. Murrial T. No, no. ¿Eh? El Murrial 58, la carrera de Francia con Fontaine. ¿을 de Paraguay? Sí. No, pues yo te lo ando así. No, pero es cierto. No, no. Te iba hablando en serio y vos decís... No me interesa lo que está cual. Vamos a ir una cosita. Yo entiendo... Son partidos diferentes. Yo compré un partido. Yo entiendo lo de Bruno porque me consta que el primer tiempo del partido de Olimpia-Solamérica ayer fue horrible también, ¿verdad? Mal partido. Yo escuché que no daban un pase bien, ¿verdad? Pero yo creo que lo de ayer la culpa la tiene cerro, ¿verdad? ¿Vos sabés que es Soldamérica? No se me entiende. Sí, se te entiende muy bien. Sí, se te entiende muy bien. Soldamérica se fue a hacer el mismo planteo que hizo Guaireña contra Cerro, contra el Cerro Fresco. Tenía un delantero argentino, no recuerdo el apellido, grandote. Venegas. Venegas, que hizo el mismo papel que ayer hizo Anthony Alonso. Eran 10 metidos contra el área y Venegas corriendo a todos y ayer Alonso corriendo a todos. Y Cerro Porteño con suficiencia se lo sacó encima y le ganó 3 a 0, creo. 3 o 4 le metió. Sí, por volver a... 4, sí, 4. Pasa que Cerro está gastado ahora. Ayer mismo Arce, Bruno, cuando... Porque hay que decir que Rivas y Rolón estuvieron muy imprecisos con los centros. Y en un momento eran los únicos medios de llegada. Arce dice, yo no puedo jugar. Cuando te preguntaba por el tema de... Sí. Dice, y ahí te da la pausa. Dice, yo no puedo jugar, a mí me cuesta mucho ir a los centros. Contestó con una ironía porque tiene tantos soldados caídos. Y fue tan mal ayer lo de Rivas, extraño fue porque él es un chico con buena pegada y Rolón con muy malos centros. Alfio jugando de espaldas. Carrascal jugando a ver cuándo le pegaba más lejos a la pelota. Fabián González tuvo que entrar para un caso y solucionar el problema. ¿Quién es Fabián González? Sí, mucho bien que cargaron contra Noguera. Y Noguera es un chico que está muy verde todavía. De hecho, hay una pelota que puede decir que Carrascal se equivoca a la estancia. Y Carrascal le saca por chapa al compañero porque él es Carrascal. Porque era la pelota para el compañero, estaba mucho mejor abierto a la derecha. Y él se anticipa al compañero, le saca la pelota y le da un pase. Ayer lo único que recataba la cera fue Pulpito. Hasta Jan estuvo con dos pelotas que las tiró afuera. Increíble. Chocó con Rivero, Jan. Iba a sacarle del arco y Rivero venía volviendo y le echó la culpa. O sea, lo dejó en evidencia a Rivero. Le hizo un gesto así como diciendo... O sea, Jan estuvo ultra nervioso y mal. Y lo de los espectáculos es cierto. El peor torneo de primera mucho tiempo. Hay cuatro o cinco equipos que realmente están muy por debajo de lo que debe ser un equipo de primera. Muy cortados, no. Eso es cierto. No se puede más seguir. Yo que no voy a tratar más. No, en serio. No, no, en serio. Yo ya no voy a tratar. Después me hice en realidad. ¿Cómo vas a decir que no vas a arreglar? No, no, yo ya no trae. Candy Lejas con las mejores máquinas del país. Te esperan las 24 horas. Este viernes show en vivo. Baby Calliano. Sorteos recargados. Sábado. Previa Día de la Madre. DJ José. Los regalos para ellas. Sorteo por cupones acumulados. Domingo 15. Día de la Madre. Armando Arenas. 21 a 30 horas. Degustaciones. Sorteos de regalos y créditos por cupones acumulados. Promos de cervezas. Chops. Sangría y fermentos por uno. Candilejas. Tu lugar de entretenimiento Bruselas. Casi San Martín. En AR Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y aprecios inigualables. Visita nuestro local. En Avenida Fernando de la Mora. Casi casi que el Ambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al promayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad Precio y Calidad. Señores. Bueno. Vamos un poco señores. Vamos al WhatsApp. A lo mejor yo estoy loco. Estoy equivocado. No podemos seguir así. Nuestro campeonato no puede seguir así muchachos. Ah, después quería decir una cosa también. Recordaba a Daniela Bernardo Arvina que se hizo famoso por varios partidos así, ¿verdad? Donde los grandes no pudieron ganar. Entonces siempre recae la culpa en el arquero, el árbitro. Y yo quiero decir que en toda la historia del fútbol paraguayo, el único árbitro que expulsó, que fue por una protesta, no por demorar, fue a Gerardo Ortiz, Juan Gabriel Benítez. Después nunca vas a ver que un árbitro le haya puesto amarilla y después le puso la segunda amarilla. Nunca. Por eso cuando le puso amarilla y, bueno, amonesta. Jamás viene la segunda amarilla y el arquero se siente muy fuerte en lo que hace, como a Jale Escobar. Que incluso le repito. Pero los arqueros son inteligentes, Federico. Si vos sabés que te viene a encarar Carlos Amarilla, en su época, vas a apagar un poco más. Pero si vos le vas a decir Luis López, pobrecito, no tiene autoridad, voy a tardar dos minutos. Juan Gabriel Benítez pulsó por una respuesta, pero también se daban el tema de Gerardo Ortiz, que en aquel partido limpio de Sol América, entonces tardaron un montón. Yo creo que ese punto sí es algo que deberían debatir desde la dirección, porque fíjate que después se discute y muchas veces saco de lado al hincha, que de acuerdo a la camiseta que tiene, la valoración es diferente a la misma jugada. Pero, justamente por lo que marcaba Federico, es una jugada muy difícil. ¿Cómo echas a un jugador por demorar? Entonces, trata de buscarle la vuelta. Vos me estás demorando 30 segundos, te voy a adicionar 3 minutos. O sea, buscarle la vuelta. Porque, a ver, Gerard Escobar... Ayer Dani, hasta los tiros libres, ¿viste que los tiros libres que generalmente patean a los defensores? Los que están en la posición lateral derecha, que le dieron a... Hasta él se iba a ya patear eso, porque ya tenía la licencia de tardar, que por ahí no tiene un jugador de campo. Claro, o sea, yo soy muy de lectura de juego del árbitro. Entonces, ayer, por ejemplo, ya era tan evidente que Escobar hacía lo que es el de cantar, para que un arquero sea amonestado a los 30 el primer tiempo, por demorarte, habla cómo él estaba demorando el primer minuto. Porque suelen ser mañas que haces recién cuando estás en el segundo tiempo, o cuando hay una caída del equipo. Por ejemplo, saque de meta, va a sacar a Escobar, y de la nada viene Miguel Paniagua, y le habla cómo si él va a sacar, y después le dice andate. ¿Cuándo Miguel Paniagua hizo un saque de meta? ¿Se entiende? O sea, ya era muy burdo. Yo entendería, tipo, a ver, cuando Carrascal se pone ahí al lado de Jan. Nunca hace eso Guaireña, pero hacían eso también para... ¿Hace eso? Tarjeta también para el jugador. Está Saúl Salcedo, perdón, Dani. Saúl, ¿cómo te da un gusto saludarte? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saúl, vamos a poder debatir algo. O sea, vos tuviste en la Argentina, acá estamos acaloradamente debatiendo con los compañeros dentro del marco de respeto, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que a veces a alguno, no sé, uno le quiere tomar pelo parece que al otro, pero no importa. El tema de los equipos que entran a defenderse, que no es ilegal, no está mal, yo no estoy en contra de eso, pero que me permitan decir que no me gusta por lo menos, ¿verdad? No me gusta cómo se plantean algunos partidos por parte de algunos equipos, y después demasiado se pierde el tiempo acá para un lateral, para un saque de meta, los jugadores protestan, se tiran al piso, tardan. Vos ves fútbol argentino, vos tuviste en la Argentina, Saúl. Después mirá el fútbol europeo, vos viste lo que es el fútbol europeo. Los hinchas mismos, mejor, le sirvan a sus jugadores y es que por ahí quiere simular. O sea, ¿qué análisis vos tenés como un jugador que estuviste en la Argentina, por ejemplo, sos un jugador joven, está en un club grande, y ves lo que pasa ahí, insisto, jugando los partidos? Porque ayer, por ejemplo, en el partido del primer tiempo de Olimpia Sol, fue un partido malo. Después del primer tiempo de Cerro Porteño Guaireña, no sé si llegaste a ver, no sé, de tiempo de juego vos ponés. Creo que una vez se cronometró en la época de Alejandro Domínguez, 22 minutos de juego nomás jugó en un partido de 90. 90 y a los icótecas ya se adicionó 11, la otra vez se adicionaron 10 minutos. ¿Qué opinión vos tenés, Saúl? Sí, obviamente, yo que jugué en Argentina te puedo decir que, primeramente, como decir que a vos no te gusta que los equipos se encierren atrás. Realmente depende mucho de cada equipo. Yo, ahora que estoy jugando en Olimpia, equipo grande, nosotros todos los partidos queremos ir en busca de la victoria, tratamos de jugar bien arriba. Ayer, por ejemplo, Sol con uno menos, obviamente se replegaron todos atrás. Complicaba un poco entrar. Obviamente ellos hacían todo el tiempo posible como para hacer pasar los minutos. Pero, como te digo, depende de cada equipo, de cómo se sientan ellos cómodos. Nosotros, como equipo grande, vamos a ir siempre en busca de todos los partidos, en busca de la victoria. Y eso sí, en Argentina, por ejemplo, el tiempo que yo jugué, los casi cuatro años que jugué, todos los equipos juegan de igual a igual. No importa en dónde jueguen, en qué cancha jueguen, ni contra quién jueguen. Todos los rivales que juegan de igual a igual no se achican ante ningún equipo. Y creo yo que por eso tienen esa intensidad. El fútbol tiene esa intensidad ahí. Saúl, ¿qué tal terminaste el partido? Porque te llevaste la caricia de Ozuna al minuto 22 y después el arqueo también te llevo puesto por delante. ¿Qué tal la lesión? Bien, bien. La primera, la jugada de la Roja sí me dolió bastante. La canilla me agarró bien, me agarró muy bien. Obviamente después yo hablé con él y tampoco sé que no lo hizo con mala intención. Quiso disputar el balón también, pero como que yo llegué primero y me agarró bastante mal. Fue justo a la Roja. Pero bien, bien. Ayer sí estaba con un poco de dolor cuando terminó el partido y se me enfrió. Ahí sí me dolía, me molestaba. Pero hoy ya amaneció mucho mejor. Obviamente haciendo todos los tratamientos necesarios como para desinflamar la zona. Saúl, ¿por qué crees que el 11 contra 10 nunca pudieron marcar un poco la diferencia con eso en cuanto a hombres en la cancha? Creo yo que en el primer tiempo capaz que nos apuramos un poco. Debíamos de manejar mejor el balón. A veces como que queríamos intentar llegar de una al arco y era mejor mover, mover la pelota, mover al rival para encontrar los espacios. Creo yo que en el primer tiempo como que nos apuramos en ese sentido. En el segundo tiempo con los cambios y demás como que también estuvimos un poco más pacientes y así llegamos al gol. Obviamente después también tuvimos unas cuantas situaciones más como para poder liquidar el partido. Pero bueno, lo importante era ganar como para seguir en confianza. Saúl, en cuanto al soporte físico, porque también se presenta en el tema de debate esta historia de la seguilla de partidos. El jugador paraguayo está capacitado. Se existe la infraestructura para sostenerlo físicamente. ¿Ustedes cómo están sintiendo todos estos partidos? Creo que ya fueron como 25 en menos de 100 días. Sí, obviamente a mi parecer, en mi opinión, el fútbol paraguayo como que todavía no está preparado para esta seguilla de partidos. Creo que es la primera vez que se juega cada tres días en el fútbol paraguayo. Yo al menos nunca se vio esto en el fútbol brasileño, en el fútbol europeo. Sí, es muy común esto que se juegue cada tres días. Así que creo yo que esto va a llevar obviamente su periodo de adaptación. ¿Pero por dónde pasa? ¿Pasa un poco por la cultura nuestra, lo físico, lo mental, infraestructura? No, creo yo que en lo físico, al menos te hablo yo, yo en lo personal, yo me siento bien. Vengo jugando todos los partidos. Depende mucho de cada uno de cómo se cuide. Nosotros en Olimpia, por ejemplo, tenemos todo. Tenemos una buena instalación como para poder recuperarnos de la mejor manera. Tratamos de exprimirle el jugo al máximo a eso porque estamos jugando cada tres días y a muy alta intensidad con los partidos de Copa que te exigen al máximo. Después también acá los partidos de campeonato local. Así que depende mucho de cada uno del cuidado que tenga. Saúl, la posibilidad va a pedir Olimpia a jugar el Clásico en para uno. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Sí, creo que no está mal en nuestra casa con nuestra gente. Ahora estamos bastante bien en el local. Estamos consiguiendo los puntos, que es muy importante. Pero eso ya no me compete a mí y va a depender de la dirigencia. O sea, ¿no hay ningún problema de jugar en para uno? No, yo al menos no tengo ningún problema. Perfecto. Saúl, muchas gracias, felicidad por el triunfo, muy amable. No, gracias a usted por el llamado. Gracias, Saúl Salcedo, jugador del Olimpia. Muchísimo, Guasá. Hay 12 con 18. Vamos, Edgar, y estamos con los amigos, Guasá. Últimos lugares para acompañar al club de tus pasiones. De la mano de NSA Turismo, Cerro Porteño, en Uruguay, salida 14 de mayo. Olimpia, en Santa Fe, salida 16 de mayo. Vivir la pasión de la libertadores con NSA Turismo. Para info y reservas, llámanos al 289-10-00. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV, acumulas goles para el sorteo por un paquete para dos personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol, y además participas por increíbles premios mensuales. Promoción válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNV Paraguay. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Bueno, a ver, vamos de a poco con los audio Guasá. Audio Guasá, 097273730. Cerro, cuando tenés la pelota en el campo, juega. Hace juego, mete gol, pero hay que hacerle a los jugadores de Guayreña arco de dos pisos. Arriba, tienen que jugar sobre el arco para que puedan jugar bien. Bruno, espera, ¿cuándo es nada? Socorro, llego a llego de una audio de Guasá. Bruno, ¿por qué no hablan del gol mal anulado de Sol de América? Eso ustedes no analizan luego, ¿verdad? ¿Por qué no hablan un poco sobre eso? Ariel, vos, el responsable de Fallo, ustedes estuvieron. ¿Por qué ustedes no hablan de eso? Darío, tú, pero yo puedo hablar. Bueno, vos viste también. ¿De Aguilar decís? Sí, lo de Aguilar. Para mí hay falta. Lo que le condena al jugador de Sol es que lleva la rodilla por la cara de Olveira. Bueno, es que todavía no hablamos lo del partido. Vamos a ser sinceros. Pero para mí fue bien anulado. Ni siquiera el partido de Cerro Guayreña. Ni cerro todavía. Estamos hablando de otro tema ahora mismo. Ague, Ague, Olimpia. Caballo que alcanza quiere ganar. Para Olimpia, ese es su vicio ese. Que está en el fondo y hoy vamos a ser campeón. Brunito, ¿cómo están? ¿Cómo está el equipo? Y ese es el problema que tenemos acá en el fútbol paraguayo. Bruno, hace poco vos tenías un orgasmo cuando Jen hacía su... Su maña. Y ahora porque la que el paraguayo de Guayreña hace su maña, te vuelve loco. Deja de ser así será incoherente. Buen día, Bruno. Y la gran culpa a mí no tiene ese reporteño de que los equipos se les cierren. Siempre en el primer tiempo, peor en tiempo, no aprietan. Después, cuando quieren apretar, ya se les termina el partido. Muy buen programa, Bruno. Viajando desde Mision Encarnación. Están escuchando las 7.30. Señal perfecta. Bruno, ¿cómo está? Yo la verdad pienso que en alguna cosa es ilógico lo que está diciendo. Porque vos estás diciendo que todos los equipos entren a jugar como cerro. Pero ponerte a pensar, cerro, olimpia, libertad, son los únicos que tienen muchísima plata para poder armar un gran equipo. Acá el problema radica de otra forma, cuestiones. Y cada equipo, por ejemplo, ponele que tienen de bajos recursos, tiene que entrar a jugar a la manera como puede. No, 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 no se entendió, viste. Bueno, quiere decir que no se entendió. Se dijo acá en el programa, inclusive, no lo dije, lastimosamente no lo dije yo, pero comparto. Lo mismo hacen los clubes grandes cuando juegan la Copa Libertadores de América. Y están ganando, comienzan a hacer esto. Es el modelo del fútbol paraguayo que tenemos. A eso me estoy yo refiriendo. Le mencioné a Moreno Martín, inclusive. Él, un jugador de afuera copia ya lo malo de acá. Cualquier cosa protesta. Se protesta cualquier cosa, se tira. No hay fútbol seguido, de ambos lados estoy hablando yo. Y después hablamos, sí, yo hablé de la cuestión de los equipos que entran a plantear pérdida de tiempo, no juegan a la pelota, te ponen todos sus jugadores de mitad de cancha para abajo. Esa ya es una cuestión discutible. Me puedes decir, no, es ilícito, son los elementos que tienen, no es el mismo plantel que cero, gol, limpio, caliente. Estamos de acuerdo. Pero onda y gusto, no da gusto, no es agradable a la vista. Nuestro producto, nuestro fútbol, no sé más que cómo es lo que voy a explicar. Vamos con los audiovisuales. Bruno, decime una cosa. Guaireña tiene la culpa de Carrascal dos veces chutó afuera, arriba. Aquí no, que chuta afuera, arriba. O sea que nos van a culpar de todo a Guaireña. El pisatronco de ese rista que nos tiene la ayuda arbitral ahora están llorando a por esa hora. Hola, Bruno, ¿qué tal? Está buenísimo el programa. Desde Caro Benítez estoy escuchando. Vamos, Guaireña, carajo, de Villarrica. Bruno, Jean Pablo, el arqueo del cero, hace lo mismo cada partido cuando ganan 1 a 0. Y ustedes le aplauden, dicen que es tiempista y eso. ¿Eh? Ya puedo ir, no, Brunito. No, Brunito. No, no, eh... Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar. Que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia. Para compras de muebles y electrodomésticos por cada compra de 30.000 balaníes. Estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cumplir el sueño de tu próximo cero kilómetro. Ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagas el contado a la concesionaria y podés retirar ya tu cero kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagas recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Para más información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Viaja a Montevideo para alentar al ciclón con full viajes. Info y reservas al 0962-175-900. Socios al día, 10% de descuento. Salida domingo 15 de mayo. Retorno miércoles 18 de mayo. Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Taperuvilla para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Llama a Taperuvilla al 021-600-300. Taperuvilla. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? La verdad que comparto tu opinión. Y yo creo que esto viene desde abajo, muy desde abajo, empezando por los dirigentes, que se pasan protestando cualquier cosa. Y eso después represcute en la cancha con los jugadores. Y ya viene de abajo, de las inferiores también. Así que la verdad que da lástima a nuestros coches. Bruno, y toda la mesa deportiva, yo soy serrista, chino, argaña de Ipacarayí. Digo, el setor campeón, socio, contrató obstáculo. Digo, a equipo. Y, o sea, ¿quién es el equipo? Y ya va a otro equipo. Digo, a cualquier otro equipo, más todavía, si se siente inferior a tuyo, donde entramos, uno o dos, en boletilla, muy bien, ya, abierto, más guate, y bien. Entramos, y tú la especulas, especulas, y no opinan de Ipacarayí. Ya, cuestión de la Versailles, ya. O sea, cuestión del equipo, ya. En este caso, cero. Cero, nueve, siete, dos, siete, treinta, siete, treinta. ¿Qué tal, Luis? Este es el presidente del programa. Una sola cuestión sobre el tema del barquero, que detiene la pelota. Si se pone a analizar bien, que son esfuerzos de la materia, si su equipo jugaran bien, si no le llega tanto la pelota, si no están encima del actiero todo el tiempo, no van a estar haciendo tiempo. Están haciendo tiempo porque, justamente eso, le llegan. El paraguayo casi siempre está acostumbrado a copiar algo de Argentina. Pueden empezar los clubes también copiar un poco el juego de River de Gallardo. Ellos te meten uno o dos goles, igual te juegan a todo ritmo. Esos partidos lo que me gusta ver. Acá el fútbol paraguayo es más lento que un fútbol senior. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Qué hace, capo? Bruno, decime la voz cómo Cerro jugó hoy primer tiempo contra Olimpia en la Copa Libertadores. Defendiéndose y haciendo tiempo. Ellos se fueron para empatar nomás los de ese partido. La misma cagada que hizo libertad guaireña ayer nomás. Cerro hizo también contra Olimpia en la Copa. Bruno, yo entiendo tu mensaje. Yo entiendo lo que querés decir. Que nuestro fútbol es mediocre por las estrategias que se utilizan en su mayoría para defender. Y hay muy pocos clubes que juegan para poder atacar o para poder sobresalir. Es más fácil colgarse un travesaño que tratar de meter en la cabeza a los jugadores. Que hay que reponerse de un gol en contra. Y eso va a evolucionar. Que el jugador, cuando salga a la Libertadores, pueda llegar a revertir un resultado adverso. Lo mismo pasa en la selección. Por fin, gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, 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 nunca será. No puede ser. Muy lento, muy lento el fútbol de ser. Muy lento. Nunca se va hacia el arco del frente. Muy lento está. Ahora Wout llora porque el arquero hace tiempo. Y una vez indignado porque se expulsó al arquero de Soldado América. Solamente porque era contra la limpia. Ah, acá me dice alguien que fue expulsado al arquero de Guaraní. ¿Cómo se llama? Aguilar, por aplaudirle. Fue la segunda. No, 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 el otro. El argentino. El de... ¿Serio? Fue una vez expulsado. Sí, pero no fue por demorar. ¿Por hacer tiempo no? ¿Por qué fue expulsado? Y por meterlo a rodilla ahí. Ah, no, es lo que me refería. Ese creo que era por perder el tiempo en otro partido. No, no, porque a mí también me decía el amigo Véctor, me decía lo de Aguilar, que tenía razón. Partido decisivo contra Independiente de Campo Gran, el Guaraní de Garnero. Pero a él le amanezcan por hacer tiempo. Y la segunda es por aplaudirle a Everaquino, irónicamente. Le muestro la maleta y expulsado. Por eso es como lo de Gerardo. Siempre hay un toque de burla, insulto. Pero yo creo que el tema del arquero que va abiertamente a perder tiempo, sí amerita que entre la voz papal, que entre Elizondo, que entre Silva, pero que digan, ¿qué haces? Porque, repito, ayer, por ejemplo, era para amonestar a jugadores de campo que se prestaban al acting. Pero después lo otro me parece que la gente también ya entendió el debate. O sea, la postura de Bruno me parece que es buena, pero es un macro. Desde el día a día, los mismos poderosos acá, cuando tienen que hacer tiempo acá o allá, hacen abiertamente, como decía uno de los oyentes, o sea, es una cuestión de estrategia. Todos quieren jugar de una forma. Todos saben que no pueden jugar de esa forma. Entonces elige lo otro. Eso otro tiene un altísimo riesgo. Por eso yo me iba a la jugada de Alfio. Todos mirando Libertad Tacuárez decíamos, el momento que Libertad le haga un gol, se termina el partido. O sea, se corre con ese riesgo. ¿Por qué en el Libertad Olimpia de la vez pasada, Julio nos hace el cambio que todos veíamos, y habíamos dicho, tiene que meterlo a Otálvaro, sacar a Camacho, armar una nueva línea de... porque estaba especulando. Y hace eso cuando le hacen el gol. ¿Por qué? Por el tema de la estrategia. Como que lo es sola llera, dentro de todo comprensible, por la expulsión tempranera. Pero eso ocurre por eso. Ocurre en los niveles más altos. Hasta también en los bajos. A nivel de espectáculos, sí. Por eso decimos, cuando uno habla de un consejo ejecutivo, deberían plantearse. Deberían plantearse porque, a la larga, los espectáculos son malos. Son malos, pero del otro lado también te va a decir, por eso es complejo, el que vive de esto. Sí, pero ustedes dicen eso, pero ustedes son los que echan al técnico si no consiguen un buen resultado a los dos partidos. Entonces, ese técnico dice, no, todo muy lindo tu lírica, pero sí, yo salgo a proponer. Cerro Olimpia o Libertad me hace cuatro. Capaz allí, al primer día, me aplauden allí en la radio, me dicen, qué propuesta valiente, fulano de tal, cómo le jugaste, salió un lindo espectáculo, pero mi técnico ya me echó, porque tiene que salvarse del descenso. ¿Te acuerdas Carrasco cuando era, qué bárbaro, qué propuesta, qué atrevida la propuesta de Carrasco? No está Carrasco después. Y entendiendo lo que dice Bruno, tenemos que resignarnos ya a partir de aquí, que todos los equipos que van a jugar contra Libertad, salvo el partido que tiene Libertad con Cerro, y todos los equipos que van a jugar contra Cerro también, salvo ese partido que mencioné en cuanto al campeonato, ahí sí vamos a ver otro tipo de partido, más dinámico que van a, dos equipos que van a proponer, pero la mayoría de los partidos que quedan en el campeonato, y salvo el Clásico también, salvo el Clásico, la mayoría de los partidos van a ser de este corte de juego. Equipos defendiéndose, esperando al que va a proponer el juego. Claro, pero a ver, y perdiendo tiempo. Claro, pero vos lo proyectás, Fabio, y Federico recordaba, o sea, el partido de Cerro Sol, el propio Cerro Guaraní, en esa primera rueda. Guaraní, antes, o al año pasado, sabes que contra Sol conocimos a Venegas, o sea, ante Sol le conocimos a Venegas, y ante Guaraní le conocimos a Zamudio. Alejandro. Claro, porque... Incluso el técnico de Guaraní lo puso para marcarlo aquí, no a Julio González, como al tras derecho. Y la vez pasada, pues ya en otro contexto, pero voy nomás, por eso yo apuntaba la lupa de la crítica en Cerro, porque ayer Cerro puso el equipo titular, porque fíjate lo que es la percepción, si ayer hubiera jugado, el que va a jugar pasado mañana, contra Sol en el Defensores, capaz te decían, porque lo que ocurrió ayer es trasladar en el marcador lo que ya se veía en cancha. Voy a agarrar esa última fecha del adelanto, donde Libertad empata con resistencia, y Cerro pierde contra Tacuario, y después ganaron todo lo que jugaron. Pero haciendo más el análisis de cómo venía ganando Libertad, incluyendo el 1-0 contra Olimpia, ganaba sobrado, con suficiencia. Capaz ese partido en Mallorquín más o menos puede entrar en el rango de un poco de sufrimiento. ¿Cuál es el de como visitante? Sí, en general caballero, que es un poco la racha después de eso. Agarrar los partidos de Cerro. Cerro metió una racha de 1-0, el último contra Guaraní, el 2-1, donde es clave la expulsión de Marcos Casas. a Cerro no le sobraba nada. Los dos venían ganando, pero uno venía con mucha suficiencia, y el otro venía allí con la reserva. Y ayer... El gando contra Meliano era Cerro Puso Huevo. Sí. La hinchada la cantaba, cuando el sufrimiento triunfa ante Meliano. El tema, creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ayer, discutiendo. Cuando hubo y se dice Ariel, cómo está llegando Libertad, cómo llega Cerro. Cerro está llegando a los tumbos. Libertad, por una cuestión de, por más que perdió una Copa Libertadores y que si hay otra derrota se puede complicar, está llegando con muchas variantes. Fíjate, se da hasta el lujo de poner un jugador internacional que estaba marginado como el chileno Díaz. Internacional, Porque Díaz, hasta el 2015, era uno de los mejores mediocampistas del continente. Campeón de América. Campeón de América, sí. digo, hasta el 2015, porque, bueno, 2016 también jugó, pero ya en otro nivel. pero hasta el 2015 era un mediocampista fenomenal, lo de la U de Chile devaluó la transferencia de España y se da ese lujo que no tiene otro equipo. En Cerro Porteño aparecen los chicos ayer de jugador González, Arce, repito, cuando le preguntan por el lateral, habló de Alan Benítez, pero pensaban que hablaba del otro Alan, el más chiquito que había sido mencionado por Juanma también, dijo, no, no está, todavía está platicando con nosotros, pero no está. Entonces, hay una diferencia y se nota la misma, Pulpito, todos los partidos terminan tirando el serpillo. Increíble. Cuando gana y cuando empata ayer por la frustración. Voy a hacer un compendio, puntos perdidos, dos contra Mallorquín, tres contra Tacuarí y dos contra Aguarinia, son siete puntos. Ahí ya son siete puntos con los rivales que no tendría que haber perdido en condiciones normales, ¿verdad? Porque repito que hay una gran diferencia entre Cerro, Libertad, Olimpia y el resto. Ahora pongo incluso Guaraní, Nacional, pongo a resistencia a gran mérito y después el resto del equipo son muy malos. Desde el punto de vista numérico, Federico Cerro está en una privilegiada posición, depende de sí mismo, tiene un curso de directo todavía con Libertad, pero el tema está lo pírrico que le significa cada partido o cada victoria o cada resultado y los soldados caídos porque va, ahora se tiene que recomponer, rearmar todo, se le mutila al equipo, entonces es una... Lo ajustado de cada partido, ¿verdad? Sí, sí, no, no, claro, lo ajustado de cada partido, el tema espírrico nomás que quedó por ahí, para los muchachos pasados, para los que nos escribieron de estar en la ruta en este momento, pero... pero... no terminó... pero vos sabés que ayer... ayer Arce se rascaba, Arce se rascaba a la cabeza, ayer bueno, ya tuvo a punto de pedir cambios, decía no, ya era colmo, ya que quiero, te pido un cambio, ya con todo lo que cambiaban, era demasiado... ¿Ole quién escucha chicas? ¿Eh? Está buena la conferencia, está buena la conferencia de Arce. Hoy estoy embolado, no me gustó el paraguayo. Y está bueno también, porque Arce explica el tema de la seguidilla, y el diseño no estamos... Y él ha apuntado a muchos factores también, pero se nota que venía un poco cargado, y creo que ayer volvió a insistir que Cerro no tiene las mejores instalaciones del país, Cerro puede tener el mejor estadio, pero a nivel de recuperación creo que volvió a apuntar que Nartía y Maricalópez. Claro, él dijo, algunos equipos creo que tienen, dijo. Y de Pablo del Campo de entrenamiento también. Centro de entrenamiento. El centro de entrenamiento, sí. Y cuando entrena, dice que le pasa factura al músculo y al hueso de los jugadores. Exactamente. Vamos, Edgar, y estamos con más. Fuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala Mamá y gana mil millones en premios. Todos los viernes sorteamos cinco premios. Su compra te salió gratis. ¿Qué consiste en el reembolso de lo abonado? Compra el contado o cuota abonada. Y exoneración del valor pendiente de pago correspondiente a la factura ganadora. Compra a crédito. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco en el sorteo final, regalamos una increíble Toyota Rush cero kilómetro dos mil veintidós. llama al quinientos cincocientos diecinueve cuatro mil Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con el decano en busca de la cuarta Univiajes te lleva a Santa Fe. El paquete incluye bus de lujo, una noche de alojamiento en Santa Fe. Entrada al estadio, salida lunes dieciséis de mayo, veinte horas. Costo, un millón doscientos cincuenta mil. Consultas al cero nueve ocho uno ciento sesenta y seis setecientos veintidós. Cero nueve ocho uno ciento sesenta y seis setecientos veintidós. Univiajes. ¡Qué delicia el dulce de leche trébol! Para endulzar la merienda, para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre, en tu heladera no puede faltar el dulce de leche trébol. Para disfrutarlo en cualquier momento, encontralos en nuestros veinte salones o en los mejores puntos de veinte. dulce de leche trébol con la garantía de la cooperativa Shorty Zerlactos Trébol nutre tus emociones. Encontra tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por pedido ya tu gol al instante. Gracias, Wilson. Acá nos pasa audio de Bielsa contando cómo Sanetti le enseñó por qué nunca se lesionaba y ya volvemos a nuestra realidad el tema de Chiqui Arce Olimpia Guaraní campeonato. Pero Sanetti de los 19 años estaba en Milán o sea pero bueno no te cierra eso yo comenté el año pasado de los 19 años estaba en Milán él un privilegiado yo quiero escuchar no sé de qué va a hablar acá por ejemplo en cada maturón se van a jugar los muchachos sí es que es cierto no 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 puede que para allá toda la cancha cómoda hermosa en Italia en la condición de entrenamiento todo está bien para escuchar pero vamos una hora antes de hacer pesa pero claro vamos una poco escuchar un gimnasio tiene que estar entre el campo de juego y el vestidor ¿para qué? para que el jugador funcione así vestuario gimnasio campo de juego campo de juego gimnasio vestuario ¿cómo lo aprendí yo a eso? Zanetti es un jugador que no se ha lesionado nunca en su vida el único que lo lesionó fui yo una vez en Brasil que tuvo una lesión de aductor y él siempre me decía yo cuando salgo del vestuario paso por el gimnasio y hago una rutina de prevención de lesión y cuando vuelvo del campo paso por el gimnasio y hago la misma rutina de prevención de lesión el problema fue cuando me sacaron el gimnasio del medio me dijo él en la obra en una obra ahí está y bueno no o sea no es es disciplina no es solamente infraestructura sí es sí es una rutina muchachos bueno están encantadores los amigos vamos cinco y ya lo escuchamos chiqui gracias por favor cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan ingresa www.electrovan.com.py y enterate de las promociones que tenemos además pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados pagas hasta en 12 cuotas sin intereses para más información escribinos al whatsapp 0982 60 2020 Electrovan mejorando tu calidad de vida viaja a montevideo para alentar al ciclón con full viajes inforreservas al 0962 175 900 socios al día 10% de descuento salida domingo 15 de mayo retorno miércoles 18 de mayo audio whatsapp al aire por favor no llegué a la mesa ese tema del arquero que se le expulsó por creo que fue la demonetación por por ese tiempo creo que fue justamente un partido limpio sobre la América el arquero solo se le echó Bruno luego refiere el problema de ahí jugador también vamos a ganar se lo que dejaba no juguase ya vamos a ganar yo hablé justamente el refer es uno de los principales responsables que se juegue más al fútbol y no que estén protestando y tirándose al suelo Bruno Cerro se puede eliminar todavía con 7 o 8 puntos todavía de la Copa Libertadores en una situación Bruno Bruno a Cerro se le acaba el combustible y a mí así nomás a los que tienen la camiseta puesta de Cerro ahí que opinen diferente por favor no eso no sé eso está limpia carajo limpia el papá de todo acá gracias Marcos Cáceres el último batió cero ganó gracias Marcos Cáceres metió un gol desgraciado y seguí esa banda de expulsar para que Cerro haga lo que quiera y a pena le ganó a mí hola muchachos y el debate del partido ya en lo que hizo todo el primer tiempo con la amplia pesteja del partido a un pegue de Cerro y el lamentable última hora en el primer Bruno a hacer el tiempo al final del día es una estrategia y es parte del fútbol por eso el fútbol se juega 90 minutos y no se para no se para el cronómetro para en cada vez que salga la pelota como se hace en el futsal o en el handball o en el básquet ahora ahora la gran diferencia realmente está en el manejo del partido por parte de los árbitros yo creo que ahí es donde tiene que bajar otra otra escuela de arbitraje para que para que no sea tan agerrante el espectáculo porque si bien es cierto ya viene en ese punto cuando es escandaloso es muy bochornoso lo hace el Atlético Madrid lo hizo el Manchester City el propio Guardiola se sabe que es una estrategia válida y se hace pero como maneja ahora la autoridad del partido durante el partido es donde tiene que cambiar porque cada uno va a salir a jugar con sus limitaciones con su herramienta y con sus armas y lo que se busca es ganar o sacar resultados o sacar los puntos Bruno soy un oyente oyente de Carinal Deportivo otro que bien baila en cuestión de pérdida de tiempo es el arquero de resistencia del brasileño es una vergüenza como hace pasar el tiempo para jazz bueno bueno ok como que se llama el Levaro el Rubán 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 pero impresionante Bruno no vale ha sido oyendo a la Marcelo Moreno va a decir bien y delantero no para jugar y la pelota jugar para ellos es Moreno más cada pelota o lucha jugar o lucha jugar a oyer a todos mis tapas y jugar y caigües no para divertir eso buenos días buenos días no recuerdo que no me era el arquero Olimpia solo una noche fue expulsado el arquero de Sol por demorar por demorar no me Gerardo Ortiz dijo recién Bruno si te das cuenta como máximo al árbitro le protesta el capitán y algún sudamericanito por ahí pero después lo que el árbitro dice se juega para que sea muy alevoso si si pero estamos muy lejos muy lejos entre más parados mejor parece que así mismo así mismo está aquí sí señor vamos chiquiarse sí ya señores vamos a lo de chiquiarse escuchen porque realmente muy muy interesante estoy seguro que mucha gente a lo mejor no lo pudo escuchar a chiquiarse porque ya habló tarde verdad pero muy interesante voy a llegar a seguir esto o ya estaba descansando no 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 estás escuchando escucha de verdad que es muy rica la conferencia espectacular lo que más me interesó fue su análisis sobre sobre la cultura del jugador paraguayo hay muchas cosas que bueno dame cinco menciones chiquiarse si quieres dinero al instante en efectivo venia casa rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene más dinero más beneficios compra venta de nuevos usados sede central sucursal san lorenzo sucursal cuatro mojones y sucursal mariano roca alonso casa rosada teléfono cero nueve ocho uno ciento veintinueve novecientos casa rosada cien años sirviendo a la familia con cerro a todas partes unidiajes te lleva a montevideo el paquete incluye bus de lujo una noche de alojamiento en punta del este city tour por montevideo entrada al estadio salida domingo quince de mayo doce horas costo un millón quinientos cincuenta mil descuentos especiales para grupos y para cerristas de verdad consultas al cero nueve ocho uno ciento sesenta y seis setecientos veintidós unidiajes Inverfin te regala tiempo para compartir en familia con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología electrodomésticos deporte belleza y mucho más regalando mamá tiempo para lo que más desea comprando producto fama de co good water y taiga generas doble cupón primer sorteo el dieciséis de mayo apurate para participar para conocer más en www.inverfin.com.py seguinos en arroba Inverfin Inverfin hacemos de tu espacio un hogar te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo cobralo de la manera más rápida y segura en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción agente autorizado de Western Union Facebook Grupo NSA Instagram y Twitter arroba NSA porque en el primer tiempo cuando estuvimos mejor no aprovechamos las pocas chances que tuvimos y me pareció a mí lo charlamos en el entetiempo nos faltó forzar un poco más la jugada con las dos puntas después de esos unos tiempos prácticamente no se jugó era todo muy raro todo muy complicado por por el problema de tubullán dos o tres veces paró ahí de corridos durante habremos jugado ocho o nueve minutos Buenas noches Profe justamente con lo que estaba diciendo un partido demasiado friccionado y se jugó muy poco en la segunda etapa ¿cree que de cierta manera eso pudo haber influido también en que su equipo haya tenido cierto nerviosismo o impaciencia sobre el final del partido? Sí yo creo que influyó directamente porque no me refiero a ellos están el rival está libre de trabajar el partido como como ellos lo planifiquen pasó esa cuestión de insisto con lo de Jan que paró el partido dos o tres veces y después las veces que corrió un poco terminamos mal yo creo que eso fue el gran factor hoy de de no haber podido ganar porque en el último en el desenlace de las jugadas defensivas no no hicimos lo correcto Juanma Figueredo ABC Carinal cuando dice necesitamos forzar más los puntas específicamente en acciones de juego a qué se refiere en ese sentido y darle a los puntas la pelota los delanteros ir sobre ellos jugar más por dentro no tanto por fuera porque parecía que teníamos que estábamos muy bien que teníamos el control pero creo que creo que creamos dos chances claras una alfio y otra no me acuerdo de quién pero lo que era necesario era darle más ritmo más intensidad y eso fue lo que se cortó totalmente por esos diversos motivos en el segundo tiempo Francisco el hecho de que hoy no hayan estado por ejemplo Alan Rodríguez Juan Patiño tiene que ver con algún tema físico o es simplemente descanso pensando en los partidos que se vienen no tiene que ver con las evaluaciones de recuperación físicas en algunos casos pequeña molestia en otros casos por vuelta de la transición que le dicen los fisioterapeutas a la realidad del entrenamiento normal o sea todos esos casos algunos distintos varios casi todos distintos han tenido que ver con esa cuestión de la seguida de partidos consultar si este resultado quedara tres puntos de libertad y el cambio de escenario para el sábado altera los planes a corto plazo refiriéndome al tema de la rotación de futbolistas para mantenerse cerquita de libertad a un partido prácticamente y consultarle también si tiene algún reporte sobre Sergio Díaz que tenemos entendido que uso Perón estamos con los que vienen jugando seguido han llegado a su límite y tenemos el partido de copa luego enseguida yo creo que hay que revisar porque falta va a llegar muy rápido dos días y medio prácticamente tres para el siguiente partido con Sol está muy agitado el calendario creo que no solamente a nosotros nos cuesta a todos les cuesta especialmente los que tienen doble competencia pareciera ser que no se previó eso pensando normalmente se busca dar un poco más de holgura a los que compiten tanto en Sudamericana y Libertadora y esta vez estamos jugando muy corrido Profe con la respuesta que dio con respecto a que están al límite muchos de los jugadores para el partido siguiente va a haber una rotación total y preguntarle por Beto Espínola porque recibimos una información y que mejor que usted para que confirme que por lo visto la lesión es mucho más grave de lo que se pensaba después de un nuevo estudio o no es así hay una línea hay una línea tan fina entre la información y el rumor todos ellos si mal no recuerdo Alan y Beto mañana se hacen el examen de control definitivo para ver si se los libera ya para entregar normal y si mal no recuerdo si no me falla la memoria Ángel el viernes tenemos la idea que puedan estar para el partido del martes creemos que para este partido el sábado es casi improbable porque es muy corto el tiempo que queda y seguramente vamos a mezclar bastante porque Rafa ya viene jugando muy seguido tercer cuarto partido de seguido Claudio lo mismo Carlos Rolón lo mismo Alfio también yo creo que es su tercer partido y medio con el de Copa no hay para donde correr o sea hay que actuar en consecuencia y poner a los que están mejor recuperados y eso es lo que vamos a hacer igual esta vez el tiempo es más corto aún porque mañana no se puede hacer nada viernes no se puede hacer nada y el sábado ya hay que entrar a la cancha de vuelta consultar a lo siguiente cuando dice que había que cargar más más balones al área no 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 dije eso buscar a los a los puntas pero no no dije ahí habría que cargar más balones al área hay que accionar más a los puntas hay distintas maneras de accionar a los delanteros uno sale pivotea descarga el otro profundiza pica cuando uno sale le toca al otro participar acercarse moverse no necesariamente con las pelotas largas las pelotas largas o de centros de larga distancia estuvimos mucho en el primer tiempo mucho mucho porque la giramos bien desbordamos nos faltó esa para mí puedo estar equivocado también para mí faltó que que los puntas o las veces que los usamos a los puntas también descargamos mal no protegimos bien no picamos en el momento oportuno y acabamos facilitando un poco el trabajo defensivo de ellos en ese primer en ese primer tiempo profe pensando en corto en el sábado directamente y con esto no quiero ir para nada en contra de Carlos sino que son características nada más de los futbolistas quizá el juego de cerro va a tener que necesitar de un chico por la situación que tienen lateral derecho pero digo quizá por el juego de cerro va a precisar de alguien con mayor capacidad quizá de llegar al fondo y cruzar a quien le ponemos tirame el dato a quien le ponemos yo no puedo me cuesta ni patear con ellos se nos lesionaron podía jugar Alan se lesionó Beto está cargado está para volver ¿ese Alan es por Duarte o por Benítez? no hay Alan Duarte Alan Núñez no Alan digo Alan Benítez lo que pasa es que coincidentemente se nos se nos quedaron prácticamente de la misma posición y ahí tenemos Alan cito Núñez hace rato está entrenando con nosotros si vamos a optar para hacer eso él sería el más cercano igual Cabaña también pero se acopla hace muy poco tiempo y es muy peligroso por más que no tengamos no haya alcanzado esas lesiones repetidas en la misma posición no podemos ser tampoco poner por ponerlo si siguiendo eso y es real Carlos intenta hace busca yo creo que hoy lo hizo hasta muy bien en muchos momentos se apuró en algunas pelotas en centrar le salió alto por por esa falta de costumbre capaz de posicionarse como lateral pero atacamos bastante por ahí y si él no va a jugar seguramente tenemos que hacer de gustar al chico ¿verdad? a fin de cuentas termina cayendo lastimosamente en el calendario que pone estas dificultades es complicado hablar del calendario porque así parece como si fuera una disculpa ¿no? no, no, no no, no no es una excusa pero le pasa a todo pero para seguir para seguir haciéndolo se tendría que planificar mejor se tendría que mejorar muchas cosas muchas cosas invertir en muchos aspectos en nutrición en recuperación porque antes nadie tenía entonces de guapo y de garra nos poníamos iguales dentro de la cancha hoy varios equipos hasta en Paraguay hay equipos que tienen muy buenas condiciones en ese sentido ahora también las canchas las canchas duras perjudican más las no canchas los no centros de entrenamiento por lo que casi ningún equipo poco equipo tienen centros de entrenamiento buenos entonces la pista dura también molesta la musculatura molesta la parte de de lo que se refiere a lesiones de hueso digamos lo que ahora es la parte articular a mí no me desagrada que se juegue seguido a mí me gusta que se juegue seguido lo que pasa es que hay que entender que que lleva un cierto tiempo el acostumbrar y a el físico a veces se acostumbra el físico y después se revienta la cabeza porque también hay un cansancio mental de constantemente estar exigiéndose tendría el otro lado en en decir que digamos bueno pero son compiten seguidos los que son de élite todos quieren estar jugando dos torneos competir por los dos torneos pero yo creo que llevaría un poco más de de tiempo y de mejoría en varios aspectos para que sea una normalidad ahora siguiendo con la consulta de Pepi encuentran no no puedo encuentran alguna explicación del por qué se da tantas lesiones musculares en este corto tiempo también el presidente dijo de que el fútbol paraguayo no está preparado para no está todavía preparado para jugar miércoles miércoles domingo miércoles domingo por lo que usted acaba de explicar brillantemente no hay una hay casos diferentes verdad hay casos y casos yo creo que la parte buena es que la mayoría han sido cuestiones leves y yo creo que eso habla de la falta de costumbre porque si no ya se va al otro a veces vamos al otro extremo ahora se alimentan mal no se cuidan no hay cuidado invisible el pf y que tendría que ver el pf en esas cosas porque el pf que sería una mala praxis el pf si en tiempos de descanso mete un trabajo físico jugando seguido y los rompe ahí nos vamos todos a casitar pero no es el caso claro que ahí buscamos investigamos hablamos hacemos todo lo que está a nuestro alcance y ellos también lo hacen hacen su esfuerzo constantemente para poder estar en forma se se ponen a disposición siempre no no es a veces una tarea fácil de elegir porque todo un jugador siempre quiere quiere jugar siempre va a querer estar y también a veces cuando ves hay mucha cantidad de los que no pueden participar recurrimos a los chicos y hay momentos en que hoy día yo creo que hay varios chicos están enfianzados y a otros todavía les cuesta un poco Cardinal Deportivo número uno en todo el país 50% de descuento por todo mayo en IDESA acceder 50% de descuento en intereses pagando desde dos cuotas aprovecha y disfruta esta gran oportunidad enterate más y escribinos al WhatsApp 0972 413100 o ingresa www.idesa.com.py y IDESA máximo respaldo a su inversión viaja a Montevideo para alentar al ciclón con full viajes info y reservas al 0962 175900 socios al día 10% de descuento salida domingo 15 de mayo retorno miércoles 18 de mayo tenés poco espacio en tu smartphone tenés la pantalla rota quédate tranquilo porque llegó la feria Tigo aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo o hasta en 15 cuotas con tu banco favorito nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más Casa Marco para su cristal templado TEMPLEX somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas Casa Marco pasión por la calidad estamos en el Facebook e Instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 con el decano en busca de la cuarta Univiajes te lleva a Santa Fe el paquete incluye bus de lujo una noche de alojamiento en Santa Fe entrada al estadio salida lunes 16 de mayo 20 horas costo 1.250.000 consultas al 0981-166-722 Univiajes porque mamá se merece lo mejor y mucho más vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto incendio multirriesgo hogar el mejor obsequio para mamá apurate y asegurarle a mamá una sonrisa inolvidable no te quedes sin el obsequio para mamá Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento llama al 492-800-111-12 o visita www.atalayaseguros.com.py Estás buscando mejorar mejorar todo lo que hay a tu alrededor elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO en Petro Sur recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía Petro Sur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado contrata tu sistema informático de gestión aumenta tus ganancias disminuye tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la sede con COVE es posible con cerro a todas partes univiajes te lleva a Montevideo el paquete incluye bus de lujo una noche de alojamiento en Punta del Este City Tour por Montevideo entrada al estadio salida domingo 15 de mayo 12 horas costo 1.550.000 descuentos especiales para grupos y para cerristas de verdad consultas al 0981-166-722 univiajes quiero ir a Johnny porque Olimpia está Johnny Johnny ¿cómo te va? Bruno buenas tardes saludos para todos bueno Johnny contame por favor lo de Olimpia que ya juega inmediatamente y qué equipo va a poner ¿verdad? y después un poco de escuchar tu opinión sobre el partido de ayer frente a Sol de América acá está Ariel están los compañeros vamos a hablar del partido de Olimpia tercero en la tabla ¿esa alarma es tuya Johnny? sí sí señor ah bueno bueno que no te bueno no 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 está bien está bien vamos a los dos Olimpia primero el que se viene y lo más importante lo que Olimpia está prestando atención es quiénes van a jugar el partido versus Colón cuando viaja Olimpia me imagino que va a llevar a ser un equipo totalmente juvenil hasta si se quiere el fin de semana muchachos el domingo esta fecha yo creo que en Cerro y Olimpia vamos a encontrar apellidos cuando lo escuchamos a Chiqui ya dijo vamos a hacerle a lo mejor a degustar un chico ayer entró en un partido caliente Ángel Fabián González mientras Libertades empolgó a Marcelo Díaz Cerro necesitó a Ángel Fabián González y ayer veía también en el banco un par de apellidos este chico que debutó Bruno Recalde Zurdo que tal anduvo Bruno Recalde y poco se dio con mucho pero comprensible también era debut absoluto que le pesó la camiseta erró más que acierto se fue apagando con el transcurrir del partido pero mostró que es un técnico pisa bien la pelota hay que tener paciencia quiere encarar pero yo creo que puede seguir jugando el domingo por ejemplo puede ser una carta para darle continuidad zurdo que jugó por derecha yo no entiendo a los técnicos que creen que todos los zurdos son Messi entonces lo ponen por izquierda el chico tiene muy buenas condiciones ese toque como pisa la pelota como se para por ejemplo ahí ya te demuestra las condiciones de Bruno Recalde yo no sé para mí aprobó porque Olympia ya no jugó bien entonces tampoco podemos decir que el chico jugó mal si bien le faltó por ejemplo rematar al arco tuvo pase hacer cortina por ejemplo le queda muy bien no es que el chico le pesó la camiseta en Olympia me parece que el equipo no jugó bien y eso ayudó para que él tampoco pudiera lucir en un partido ¿y este chico Flor de dónde es Johnny? Flor es también de la Olympia pero él es paraguayo sí 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 es paraguayo no porque me acuerdo había un par de camerunes que estaban menos limpios ¿verdad? no no es paraguayo en Cerro en Cerro en Cerro en Cerro en el nombre Jeremy Jeremy claro Jeremy pero es Jeremy Cocota no no y el otro Jeremy también Jeremy Anglo también es con Jota pero llamaba la atención ¿verdad? pero ¿será que va a debutar él también? sí podría ser Federico porque Olympia juega el próximo miércoles ante Colón porque yo por ejemplo jugó Salcedo con Mateo y jugó Iván Torres yo creo que no sé capaz que entre Iván Torres y Mateo juegue alguno el domingo ¿verdad? pero contra Colón creo que iría o Tálvaro Salcedo Zárate y Iván o Mateo sí yo creo que esa va a ser la línea de sentida porque Alcaraz decía ayer Julio empezará también a trabajar pero en muy poco tiempo Jeremy Flor es de Villeta aquí nos dice Fernando gracias Fernando es de Villeta de la inferior de Central Zurdo Jeremy sí exacto ahí podemos en cualquier momento tener contacto con un familiar de Jeremy realmente que si fue llevado por el técnico a la banca de explotidad porque ya está para jugar entonces no descarto porque hoy por ejemplo en la categoría reserva jugó castellano quiere decir que Jeremy podría tener chance el próximo domingo si no iba a ser tenido en cuenta ya jugaba esta mañana en la derrota de Olímpia ante Sol en categoría reserva después está el chico Rodolfo Arguello Rodolfo Arguello lateral izquierdo también en buenas condiciones que si el técnico piensa en utilizar Mateo Gamarra como central el chico Arguello puede ser el lateral por el sector izquierdo después se va a continuar Bruno Recalde ya sea como volante por derecha volante por el sector izquierdo Richard empezará a trabajar hoy poco tiempo también para que pueda estar por lo menos en la banca ante Tacuarí si estará en Argentina en Santa Fe ante Colón Adelio Zárate ver otro futbolista que pueda ir por el medio Santiago Vera Ernesto Camacho que ayer jugó desde el principio Vera ya no estuvo ni un lado ni en la banca de expectativas me estábamos preguntando recién porque se rumoría que Almirante pidió vueltas por su retorno ¿no? si pasa Federico que ayer tenían que estar sí o sí en Erlis y Alejandro Silva en la banca de expectativas entonces ese cupo que era para alguien en el paralelo tenía que dejar si no estaba en el equipo titular no iba a ocupar la banca de expectativas y este chico Arce había jugado no jugó bien pero venía precedido también por algunas buenas referencias Teodoro Sebastian Arce sí que tuvo una pequeña lesión se está recuperando y podría tener también chance si está en buenas condiciones para ser convocado por el técnico Julio César Cáceres el partido contra Tacuario el próximo domingo 19-15 en el Defensor del Chaco y después el partido por Copa Libertadores esto imagino que Julio lo tiene bien pensado ayer puso un equipo bien fuerte un equipo titular en medio por ejemplo Federico con Fernando Cardoso con Marcos Gómez con Hugo Quintana si no está Richard Ortiz Quintana es integrante del mediocampo pero podríamos ver el sector defensivo allí no sé si Octálvaro se va a mantener para jugar el partido por Copa Libertadores o juega el domingo en ese puesto lateral derecho y que es al azar o juega contra Tacuari o juega Colón claro claro por eso decíamos nombramos Tárbaro porque por ahí es que venía Juan no verdad pero ponerle en igualdad de condición en los dos como el tema de Gamarra y Torres que uno cree va a jugar Torres tendría a jugar Torres más allá del último rendimiento de Gamarra y el doble 6 va a estar Bravo porque Zárate tiene una condición diferente a la de Gómez que no puede estar exactamente al no estar en Copa Libertadores Richard tendría que tener el acompañamiento de Hugo Quintana si es que vemos cada funcionamiento del medio campo o cada once que prepara el técnico si no está Marco Gómez juega Hugo Quintana con Richard Ortiz y Marco me parece que así como Fernando Cardoso los dos no van a estar entre Colón o van a tener minutos Johnny aguantame porque hay una información muy importante que quiero confirmar y adelantar atención por favor a los compañeros en redes sociales tweeting por favor Roberto Garcete ¿cómo estás presidente? muy buenas tardes ¿cómo estás? muy buen día a vos de tus compañeros no almorzaste todavía vos presidente ¿verdad? ¿qué pasó? vos no almorzaste todavía digo no todavía ah no por eso está bien está bien presidente ahí se partió un partido muy importante y no hay mucha gana de comer hoy y qué pasó con resistencia ganaron un acero y nos encontraron nunca los muchachos de tierno jugamos un buen partido y ahí nuestros amigos del Guaraní aprovecharon la situación y ganaron bien sí ganó bien entonces Guaraní presidente soy integrante del consejo ejecutivo de la APF y queríamos confirmar esta noticia si es correcta la información que decidieron que los clásicos se jueguen con público local resulta ser que se vino un un pedido de de la Policía Nacional y del Departamento de Eventos Deportivos donde ellos pedían y sugerían que de acuerdo a los problemas que están ocurriendo en estos últimos tiempos de la guerra de Barras pedían que los partidos clásicos se jueguen solamente con público local creo que consultaron con con la gente de Cerro y Olimpia y creo que están de acuerdo en esa situación y esto ya se aplicaría para este partido de Olimpia Cerro Porteño automáticamente ya va a estar con efecto inmediato y esto también es válido para el partido de Copa Libertadora o solamente el torneo local y yo creo que no tenemos nosotros facultades en Copa Libertadora que eso ya corresponde a la Comebol ahí en ese caso la policía tendría que elevar la nota a la Comebol pero es otra organización totalmente así mismo es pero igual si se tiene este inconveniente a nivel de torneo local peor aún en Copa Libertadora porque ahí la gente va a ir masivamente para ese último partido de Cerro Olimpia en la olla así mismo creo que va a ser mucho mala afluencia de público para ese partido bueno presidente entonces en concreto es que ya entra efecto inmediato solamente público local entonces ya para el partido Olimpia Cerro Porteño clásico de fútbol paraguayo de la sexta fecha segunda rueda así mismo solamente nosotros el pedido de la policía nacional hicimos no hacer oído omiso y hacer eso porque no queremos ser responsables de lo que pueda suceder en los clásicos ya que están reanudando la guerra de Barra en estos últimos tiempos esto es temporal para enfriar o va a quedar en el tiempo y yo creo que siempre es importante ver la reacción e ir viendo porque quita un poquito de colorido de no tener público de los dos en un partido clásico todo depende del comportamiento del público en general está clarísimo bueno presidente muchísimas gracias por atendernos a recuperarse un abrazo muy amable muchas gracias adiós adiós ahí está Roberto Garcete entonces confirmado señores atención el consejo ejecutivo de la APF decidió que los clásicos a partir de ahora hasta nuevo aviso solamente con público local y el partido que se viene recuérdame la fecha muchachos no no sé que el sábado 21 sábado 21 sábado 21 de mayo en Cancha Olimpia solamente en Cancha Olimpia pueden ir exactamente y como dicen no va a tener yo creo que eso hizo que se vaya para uno el partido como no no va a tener para lo de Copa Libertaria no van a tener la como dijo el alcance de la resolución sería lógico también verdad pero no van a tener y se van a mantener los 1700 cubos para los hinchas de Olimpia en la cancha de Cerro Porteño Cardinal Deportivo número uno en todo el país te duele la cabeza la espalda la garganta con Profenol olvídate del dolor Profenol es ibuprofen en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor Profenol es la solución lo mejor es de Quimfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico en el shopping mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado mariscal en lugares al aire libre como la plaza mariscal y los balcones del patio de comida además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios shopping mariscal el gran corazón de Asunción Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos llegó Guayacoco el nuevo pack Fortin Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica el sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país la guayaba fácil de preparar y un pack de rindas hasta 10 cócteles encontrar Guayacoco en tus puntos de 20 favoritos con el decano en busca de la cuarta Unidiajes te lleva a Santa Fe el paquete incluye bus de lujo una noche de alojamiento en Santa Fe entrada al estadio salida lunes 16 de mayo 20 horas costo 1.250.000 consultas al 0981-166-722 Unidiajes estamos con Miguel Cardona presidente de Club Olimpia presidente gusto saludarte como estas como estas Bruno como esta todo el equipo bien bien como esta todo el equipo presidente acabamos de confirmar el consejo ejecutivo dicho por Roberto Garcete presidente de resistencia y también integrante del consejo ejecutivo nos decía que se decidió efectivamente que a partir de ahora con efecto inmediato los clásicos solamente van a poder tener público de el club que juegue de local o sea le hace que Olimpia Cerro solamente público de Olimpia esto solamente para el torneo local no así para la Libertadores donde no hay jurisdicción nos decía Roberto Garcete así mismo así mismo recibimos la nota también me mandó mi equipo jurídico ahora con hace 15 minutos de esto y que opinión tenés estás de acuerdo verdad yo estoy de acuerdo ya lo dije verdad es prudente y que este momento importante verdad un momento que que amerita esto verdad amerita que que mantengamos la de la debida prudencia sobre este punto verdad que la que no sea entre verdad yo el fútbol quiero ser una fiesta para todos una fiesta para todos ya lo dije varias veces debería ser un motivo unión no es unión pero bueno hay cosas que se fueron subiendo un poquitito el nivel con grasa plaquen porque ya lo dije el clásico es un producto de nuestro fútbol tan valioso que tenemos que ir cuidando entre todos cada vez más que puede venir gente afuera tenemos que jerarquizar pero es un tema que salió esta resolución y bueno esto ya es una cosa que hay que cumplir pasó algo muy desagradable hace poco verdad que entraron en nuestras casas y eso es un poco levantó la efervescencia y hay que ser cautos con esto hasta que baje ojalá que esto se normalice y después volvamos a tener la fiesta como corresponde tiene que ser una fiesta pero cuando yo me fui al último clásico al superclásico La Olla hay hombres mujeres niños o sea no pasa nada algunos que otros se pelean ahí pero no pasa nada nada que eso no hay y ahí ahí debería quedar y ahora vienen los clásicos muy importantes al fútbol paraguayo ¿ustedes van a jugar en para uno? ¿van a pedir jugar en para uno presidente? vos sabes que ahora estoy por llamar a Julio para definir eso hablamos ayer en el vestuario yo le dije que a mí me siempre te echaría jugar en para uno pero quería escuchar la opinión de él con su cuerpo técnico y hablar un poco con mi directiva también para escuchar opiniones de ellos pero un principio a mí es mi casa nuestra casa donde nos sentimos cómodos y también y también y también presidente perdón que te interrumpa ahora con esta determinación de la APF de que solamente el público local vaya más aún me parece que tiene sentido ¿verdad? para con relación al caso de ustedes ¿verdad? yo creo que sí yo creo que sí estoy atendiendo que este momento que es el torneo local donde bueno ojalá que vayamos a la época siempre limpia cerros en quien edito es una realidad también y va a estar bien ojalá que ganemos nuestro estadio y se va a ser nuestro y venimos bien venimos los tres últimos partidos ganamos para uno así que estamos en una buena racha y ojalá continuemos así presidente a sabiendas de que son torneos diferentes y todo esto pero ya que la la coyuntura y aquella vez cuando charlamos mencionaste inclusive que hablaste con con los encargados y que todavía era todo muy temprano para que se pueda enfriar la situación vos sos de la idea que para el clásico de la Libertadores vaya la gente del Olimpia o crees que tampoco sería recomendable mira es otro partido es otro campeonato es conmebol es una jurisprudencia diferente y yo creo que el tema de conmebol encima que es un tema que es extraterritorial ellos son muy celosos de su imagen de todo lo que se diga sobre ellos sobre el arbitraje entonces lo cual respetamos la verdad que es un tema que no vale la pena opinar mucho sobre el tema de la conmebol ellos son los que organizan ellos son los que lideran esto y chijate o sea hasta que cualquier palabra cualquier cosa uno recibe multa entonces es muy delicado hablar de la conmebol yo no quiero entrar a hablar de esto pero te digo o sea yo voy a estar en la olla y que estemos los listos también que guardemos la distancia y que se refuerce la seguridad Federico no 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 porque uno piensa también que reglamentariamente no creo que alcance la copa libertadores como estaba diciendo Garcete del comité ejecutivo porque uno se basa por ejemplo las barras cuando están suspendidas en el ámbito local pueden entrar en copa la otra vez pasó el tema de cerro incluso con los instrumentos en cancha de olimpia pero el tema se va a tocar porque yo creo que cerro porteño podría o sea yo si fuera de cerro porteño presidente diría epa como no 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 mejan entrar el sábado y el martes puede entrar usted entiende lo que le estoy diciendo verdad si entiendo como nosotros en el momento de la copa libertadora dijimos que no entre la barra la barra organizada cerró pero la gente la comió un hijo que es otro torneo exacto y le permitieron meter sus todos sus sus bombos todo nos dijeron que esto fuera que es otra cosa y que no es aplicable y nos callamos que podíamos hacer hablando le digo que no que es otra cosa y un tema especial presidente que te pareció el partido de ayer don India y mira el primer tiempo a nadie no le gustó obviamente nos faltó intensidad profundidad creatividad imaginación obtuvimos la intensidad futbolística que siempre veníamos teniendo donde hacíamos 14 15 jugadas de gol y no podíamos concretar pero ayer fue diferente pero hicimos muy pocas jugadas en el primer tiempo y en un segundo tiempo si entra un jugador que cambiaron en el partido como Derlis Alecido entró de doble 6 que la verdad que anduvo muy bien adictó dio rendimiento dio profundidad entró Walter en el minuto que metió en el minuto 66 que realmente son jugadores que cambiaron el partido pero hay jugadores que rindieron muy alto Gastón en una oportunidad la única que llegaba hizo lo que tiene que estar atajado Saúl Salcedo fue brillante Mateo siempre intenso impresionante la fortaleza de tal Tito Torres también Bruno Recalde para mí pasó el examen mi primer partido complicado Paiva corrió muchísimo o sea yo creo que en un segundo tiempo mejoramos y a esta altura como te digo mira nuestro equipo viene cansado viene de hace tres y a batalla tras batalla ahora por mí en este momento ganar por medio a cero ya me pongo contento pues son tres puntos más y son importantes si te gusta este rendimiento es lo que esperas y no la verdad que no si hiciera mejorar y al terminar el partido con Julio estuvimos revisando cada una de las jugadas donde en la defensa algunas cosas no anduvieron y en el ataque también donde los jugadores tenían que haberse abierto para recibir la pelota y espero que estos días ellos sigan ajustando y ajustando y ajustando con mucha paciencia y con mucho trabajo no hay otro ¿verdad? lo escuché yo estuve en la charla técnica al final y decía él acá fallamos esto tenían que haberse abierto acá y bueno es que te entienden y te entienden y te entienden no hay otro pero futbolísticamente ayer no no era lo que lo que esperamos pero estamos también en situación complicada o sea estamos partido tras partido cada tres días y un equipo como Sol que entró y se cerraba los 10 atrás es muy difícil avión de los 10 se te ponen desde el medio para atrás hacia su arco lo dejan en espacio para respirar o sea y ahí está el valor de estos jugadores diferentes que vienen y en una o dos jugadas te pueden cambiar un partido y bueno lo rescatable es esto la Olimpia ganó ahora nos pegó un partido contra Tacuarí el domingo que vamos a hacer un equipo especial otra vez porque el lunes estamos viajando a las 19 horas en el vuelo un partido que es crítico para la Copa Liderador donde nos vamos a jugar todos vamos a meter todo del minuto 1 hasta el final hay que dar todo y ahí ojalá que podamos llegar ojalá que nuestro jugador llegue en completo que estemos que esté títulos que podamos recuperarle bien o sea que Richard también esté bien recuperado que Saúl recibió una batalla importante ojalá que también esté bien y por supuesto que Berli su tobillo esté 100 puntos estamos con una serie de lesionados de golpe tras golpe son batallas cada tres días desde febrero nosotros no venimos ahora desde febrero que estamos así aguantando y mediante que tenemos jugadores jóvenes seguimos peleando y aguantando y no podemos cuidar el torneo local tenemos que seguir sumando puntos así en los limpias contra Tacuarib voy a escuchar a Julio hoy seguramente cuál equipo que va a plantear seguramente va a haber muchos jóvenes lo cual es bueno también porque una oportunidad para ver jugadores diferentes como Bruno tengo entendido que uno o dos jóvenes más va a concentrar para este partido y después nos vamos todos pensando en el combo que nos viene sigue el celo que nos viene la semana que viene Colón miércoles Cerro un campeonato lugar que creo que va a ser el domingo y Cerro otra vez el miércoles después nos viene a meniando ya otro pero este combo Colón Cerro Cerro uff a cualquiera esto le presidente Cerro va a ser finalmente el domingo 22 de mayo no el sábado el domingo 22 nosotros vamos a pedir eso el domingo van a pedir vamos a pedir el domingo presidente Álvaro Gutiérrez va a ser un nuevo demandante de la Olimpia o todavía no tiene información o se la dé deuda el domingo porque este creo que va con la presidencia de Brunote verdad si si me comentó mi equipo abogado que ayer llegó una notificación de Pactuaria no pude revisarla estaba en el estadio cuando estaba con esto que creo que está pidiendo por los días trabajó acá yo ya pensé que se retiró que se había ido que él mismo se fue y ahora te viene la denuncia y bueno vamos a defendernos vamos a ver que hacemos una mancha mal tigre como así tenemos que seguir peleando yo creo que ya tenés que ver nomás la nueva este denominación de formar fila por favor para formar fila y uno no haga formar fila que vamos no hay otra Bruno no tenemos otra la verdad que es una cosa de terror este tema de la cerveza que presidente veo una latita de cerveza con tu rostro el prezi golden 100% artesanal cuando estaba llegando al estadio me envió una a mi casa me mandaron la foto me envió el amigo ahí en Sacramento obreo un foto no ves que tiene una fábrica de cerveza artesanal me mandaron unas 60 latitas de regalo a mi casa me dijo que tiene tanta demanda que dice que ya van a producir me están viendo 40 pedidos tengo en serio 40 pedidos tengo van a producir van a producir pero en que tal la cerveza la presidenta hablando de serio de cerveza larga de medio dulzona la verdad ayer no probé todavía hoy ya probé yo me imagino una cerveza fuerte tipo esa holandesa así tiene que ser espero que si te lo digas lo mejor toma uno o dos yo voy a reservarlo para el jueves que viene vamos a decir al volver voy a tomar bien todita las 60 tomar un día si llega a salir las 60 tomar dios mediante dios mediante hoy me llevo una o dos tres a mi quinta de negociar esta noche pero voy a reservar para el jueves que viene vamos a decir que la suerte nos acompaña y si todos hacemos lo que tenemos que hacer y si le damos la campanita porque realmente la cantidad de pedidos parece que mucha gente se ve a Santa Fe yo te digo acá tenemos agencias de turismo tenemos bueno tenemos nuestra señora la asunción tenemos dos agencias y está viajando Johnny González nuestro compañero para cubrir lo de Peñarol Cerro también viaja Juama lo de Colón viaja Johnny así que no no hay una demanda realmente altísima y habla habla del interés me piden entrada y la verdad que como también una cercanía mucha gente va ahí en vehículo hay gente que me dice están alquilando las camiones 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 de 30 pasajeros arman grupos ya se van de acá aparte fue el encierro que se tuvo presidente irte a Montevideo una ciudad exactamente si no pero los dos Montevideo y Santa Fe son dos ciudades muy lindas te va a Montevideo te va a Santa Fe no sé aparte son partidos decisivos para los dos equipos no solamente para Olympia para los dos equipos dice que la localidad dice que Santa Fe viene a los estadios que es impresionante la localidad como antes pensaba y bueno un rival muy duro mira que Colón Colón contra Cerro jugó muy bien y contra nosotros acá también también acá también jugó muy bien contra nosotros fue un equipo muy duro el fútbol argentino muy competitivo y Olympia va a contar con todo su con todo su poderío y mira esta tarde voy a saber ojalá que podamos tenerla todo ojalá que Richard esté recuperado del todo es lo que nos estaba faltando pero no sé no creo que Antolini llegue la verdad que no creo que Antolini llegue pero ojalá que sería Zárate con Saúl ¿verdad? Zárate con Saúl seguro que sí es una decisión que iba a tomar Julio en estos días hoy mañana vamos a ir hablando tenemos que planificar lo que es el domingo con Tacuarí y el miércoles ese partido sincera presidente acá pregunta la gente para lo que se van por cuenta propia son muchos ustedes saben como el tema de la entrada ¿compran allá o cómo es? mira yo estoy hablando que la gente de acá le facilite no hay que hablar con el Olimpista con Malte Melgarejo el gerente yo le pedí que se le facilite todos los Olimpistas creo que llegamos a un esquema donde nosotros podíamos también llegar inclusive a hacer acá la entrada y le rendíamos cuenta a la gente hay que facilitar a todos los Olimpistas hay que facilitar el lanzado mientras más Olimpistas hacemos mejor vamos a luchar todos juntos no hay otra presidente ¿qué opinión te merece la suspensión de un partido de Zara a tener el campeonato local? que está bien ¿qué querés decir? yo ya dije para mí ya dije ese árbitro que yo no me gustó nada presentó la protesta el lunes contra este árbitro nos sacaron la amarilla en las tres primeras jugantes la primera nos sacó amarilla en la segunda amarilla en la tercera otra está en la tele y nos sacó con 10 jugadores nos condicionó y prácticamente no sabía lo que es jugar con 10 jugadores un partido del minuto 20 donde 48 horas antes creo que habíamos jugado otro partido y llegas cansado prácticamente con gran parte del mismo plantel y te dejan entre 10 te condicionan te quitan del partido yo ya dije acá no dejan con 10 ya nos mataron evidentemente la intención manifiesta de debilizarlo presidente muchísimas gracias por atendernos muy amable muy gentil y lo último entonces con público local público local es lo que determinó la APF ya te corrieron traslados y así que se viene clásico probablemente para uno vas a hablar con Julio Cáceres finalmente hoy después con dirigentes es lo que nos está diciendo así que bueno muchísimas gracias presidente por atendernos muy amable gracias a las órdenes siempre gracias adiós Miguel Cardona presidente del Olimpia con el decano en busca de la cuarta Univiajes te lleva a Santa Fe el paquete incluye bus de lujo una noche de alojamiento en Santa Fe entrada al estadio salida lunes 16 de mayo 20 horas costo 1.250.000 consultas al 0981-166-722 0981-166-722 univiajes en estos momentos nos están escuchando en el programa en la oficina en realidad el programa están escuchando el programa en la oficina de mantenimiento de INC Silverio Rudy Fernando Lovera e Isabelino Jiménez este equipo me parece poderoso será este equipo nombre el nombre de amadores no 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 Isabelino Fernando Lovera Silverio Rudy Rudy pasame la Rudy ¿Vallemí? eh Vallemí no full equipo 98 personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total viaja a Montevideo para alentar al ciclón con full viajes info y reservas al 0962-175-900 socios al día 10% de descuento salida domingo 15 de mayo retorno miércoles 18 de mayo Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia picanto entre sus clientes por cada compra de 100.000 guaraníes Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio Casa Imperial 60 años y un Kia picanto de regalo Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 También estamos en Facebook e Instagram como arroba Gareli Estructuras Saludos para Luis María a nuestros amigos de Estados Unidos Tenía la entrada que Amistoso Internacional México-Paraguay Mercedes-Benz Stadium Atlanta 31 de Agosto a las 8 y media ¿Cuándo era? El 31 de Agosto Y da para que yo saque mi vida Ya está con la entrada Esta no es la localidad de Luis María No es la ciudad de Luis María No, no es de Florida Ah, no, ahora se cambió a Florida o no estaba en otro lugar En Los Ángeles En Los Ángeles En Los Ángeles Está en Los Ángeles Para mí que se cambió Está en Los Ángeles porque hace poco se fue a San Diego que está ahí cerquita Se fue a ver algunas cosas Un viaje hermano No, no, no le dijo que vamos a ir a... No, no yo me voy al hotel Espectacular ese estadio Es tipo esa familia del interior que se va y le comentó hasta la gallina No, no, no Yo por mi parte y le... Un saludo ahí en el estadio No, pero no no te voy a dejar atrás de atachea y... No, no, no A las 8 de la mañana ya tanto No quiero tener malos antecedentes como otros colegas que se van y... No, no, no pero voy a llevar Le chupan No, porque Luis María tiene que venir acá ahora... En agosto Primero día de agosto viene En agosto Ah, bien Luis María Nos fuimos aquí por dos ocasiones dos cosas pasaron y ahora la tercera vamos a ir No, no, Luis María Me extraña que nos hayas reportado de esto Yo tiro la cepelada encima hermano No, para no Me viene el primer agosto Sí, lo pensó de agosto No, una forma de decirlo ¿Quién está? Johnny Juanma, Juanma Juanma A ver Juanma te escuchamos Muy personal ¿Cómo está Bruno? Saludos para todos en especial a la audiencia Impresionante ¿Ustedes salen ¿Cuándo, Juanma? El domingo a las nueve de la mañana es la salida de Notepus a través de Full Jacket Sí A las nueve de la mañana Estaríamos ligando Muchachos jóvenes Sí Muchachos jóvenes ¿Cómo dices? Ahora fuimos a considerar para decir No Para ver para ver Argentina en los mil La eliminatoria del gol de Tora Cuña Sí También fue así Y volvimos el viernes acá y esa la mañana Ciudadlete había partido en el fútbol local Imagínate No, da agosto Te va con la perra Encima Claro Te va con los muchachos No, es que va tomando leche condensada No, no, no Escucha ese viaje Una linda camperita Una linda de baño Hermano querido Mamá Abre ese sierra después de madrugada No Ellos van a llegar en una brisa Es un escape ¿Sabes qué, Juanma? No van a hacer un viaje Es un escape a la rutina, hermano Totalmente Eh, gente Parece que sale el domingo y vuelve el otro domingo Claro Claro ¿Sabes qué? Ya se va a jugar toda la Copa Libertadores y van a retornar O sea que a mí me pasó una Pero a Santiago yo me fui volviendo una separa A ver Está grande Por tierra Fuerte me la tiene Fuerte me la tiene ¿Y quién te vio por qué? No, no, no Digamos Digamos No, mamá Para la mañana que ha sondeado Hermano, yo ya no estoy para llevar el pincel Amigo No Pues dice que te va y te va a tener que hacerte la raya de la cola Es que el cara Está pues la famosa aleación que termina el partido y ya volvemos a Asunción Yo paso, hermano Yo no voy a comer a Darío Bueno Está bien la juventud Para enriquecer la cobertura, Bruno ¿Eh? Para enriquecer la cobertura No, no, ya se boba No, lo, lo Vos es que lo Acá me dice José Roja me dice 30 dólares y se va a montar una vez y dice Ah, mirá Bueno, lo de Belo Horizonte Hablando en serio No, los muchachos Belo Horizonte fueron récord fueron 44 horas No, pero nadie supera a la banda de Partido Santa Fe Olimpia 2013 semifinales de Copa Libertá Barranquilla No, ¿qué colectivo de afuera no? No, ¿qué colectivo? Allá fue el Colombia Colombia Bogotá 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 No, pero, pero ¿y por qué nada superar? Y porque esa fue una barra que Bogotá atropelló, hermano ¿Cuál estaba en el mismo hotel de yo ni yo estaba? ¿Eh? No, que ese fue no, no fue el colectivo No, si menos mal que no había colectivo sino eso iba a incendiar ese colectivo No, no, no No, eso no Con la época de los chates, ¿verdad? Sí, sí ¿Sí? Sí Y fue una ¿Soy que viajaba mucho en esos charters? Es que cuando le va bien a un equipo paraguayo ¿Eh? Nenecho viajaba mucho en esos charters Nenecho Rodríguez Sí Él es mi compañero de facultad Federico Claro, claro No, de su papá un hombre muy conocido ¿Eh? Su papá un hombre muy conocido el ex juez era muy era mediático Creo que él está unos años ¿Qué le dice? Unos años arriba pero compartíamos ahí con Nenecho el el tema ¿Viste que cuando elecciones y compañeros Enrique Verny también estaba No, todo Verny el de Cerro Sí Él era mi compañero Después este Oruel de Oruel También Hablando de eso tengo que ponerme el día en mi en mi ¿Qué pucha será? ¿Qué respuesta? ¿Cómo sepa? No, IRP Iba Es moledora 32 horas Te llega Acá me dice alguien que viajó con la gente de Olimpia a Montevideo Juanma No, quería nomás 32 horas y lo controles No, lo controles es cierto Cada 100 kilómetros controles para todos Bajen todos los bolsos He visto varias fotos Hablando en serio importante es porque van a vamos a tener presencia en directo de Johnny González para el partido de Olimpia Colón y Juanma el martes para el partido de Peñarol Cerro Porteño vamos a tener toda la previa vamos a tener la previa al partido el pospartido así que bueno un compromiso muy importante bueno Juanma vamos por favor a lo de Cerro Porteño partido ya Hoy tiene que estar dijo Arcel porque ayer dijo de vuelta la diferencia entre rumor y noticia hoy tiene que estar el resultado de Espínola y Benítez que ayer quien le preguntó le dijo parece que la Espínola es mucho más grave Juanma y otra cosa vos sabes que yo no sé si es porque estaba nervioso de entrada Chiqui pero no respondió la pregunta de Sergio Díaz de cómo estaba no no respondió sí al comienzo parecía como que todavía estaba no y estaba con la es normal es normal pero día a día para dentro de siete meses él estaba con el tema nuestro colega Nelson le hizo dos preguntas y la segunda era la de la de Sergio Díaz cómo estaba no le contestó no sé me parece que hacerle paso él estaba en la transición el partido perdido ayer y lo que se viene él estaba con eso por eso sí contestó puntualmente lo de Espínola y Benítez que hoy se va a tener un análisis a ver si pueden estar o no que va a ser muy importante porque son dos en dos puestos porque eso con este nivel no Rolón fue de visitante diferente pero son los jugadores que hicieron una sociedad importante en el momento y la otra para Juama saber qué opina la dirigencia con este tema de sin hinchada visitante claro hacer un sonido la verdad sí claro porque mira como que no tenía mucha consistencia porque a ver primero es algo tristísimo esto porque uno ve el comunicado y no es solamente el clásico de primera división habla de todos los clásicos o sea desde la sub-16 el sub-17 o sea qué mensaje se manda y en el caso puntual tres días después hay un partido como que el mensaje no se va a sostener demasiado si es que hay público visitante claro aparte también evidentemente no cayó bien hacíamos ya la consulta y en Cerro Porteño entienden que no es una decisión justa que es la ley del menor esfuerzo para evitar la fatiga como dice la serie El Chavo Locho y por otro lado ayer jugaron en el mismo día si bien es cierto no se enfrentaron no es lo mismo no tienen las dos barras en el mismo estadio pero con un horario ya de noche viene entrada la noche entre semana y jugaron los dos equipos en el mismo día Olimpia fue local en su estadio no hay mucha distancia entre el estadio Cerro y la Olimpia por eso es que en Cerro Porteño no entienden que no es muy apropiada esta decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol y mucho más aún porque evidentemente lo estaban escuchando también al presidente Cardona que decía a ver domingo no pero miércoles sí entonces habrá que ver si se toma algún tipo de medida por el momento es acatar la decisión de APF evidentemente no pueden ir contra una decisión de la matriz del fútbol paraguayo pero evidentemente esto se va a hablar en el transcurso de los días para estudiar si es que se llega a apelar si vale la pena apelar o no la decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre la prohibición de hincha visitante en el clásico de vuelta en torneo de apertura del fútbol paraguayo y con relación a lo deportivo sí hoy está pendiente el resultado de primeramente se tienen que someter a los estudios Alberto Espínola y Alan Benítez va cambiando un poco el panorama porque recuerdo después del partido ante Guaraní el domingo Francisco Garza prácticamente lo aseguraba Alan Benítez pero ayer después del empate en conferencia de prensa de vuelta él había firmado lo que mencionó Federico que hoy se somete a estudios nuevamente para determinar si es que ya está apto o no de cara a poder intensificar los trabajos y que tienen condiciones para el partido el martes ante Peñarol pero Alberto Espínola sí parecía no ser tan grave de hecho que en el informe médico del viernes pasado él figuraba con una lesión muscular a diferencia de Ángel Cardoso Lucena por ejemplo que era solamente molestia sin embargo Ángel Cardoso Lucena también mañana será sometido a otro estudio para descartar cualquier tipo de inconvenientes y que él también pueda estar ya en campo para trabajar de cara al partido ante Peñarol son situaciones a las que vamos a estar atentas hoy en el transcurso de la tarde sobre Alan Benítez y Alberto Espínola y mañana sobre Ángel Cardoso Lucena Alberto Espínola que apareció contra Colón después de estar cuatro fechas guardado en el torneo local y de vuelta él siente una dolencia muscular y a partir de ahí de vuelta lo tienen como se dice habitualmente en cuidados especiales en Alberto Espínola lo de Alan Benítez que en principio parecía no ser nada grave incluso una confusión sobre un posible caso de Pugalgia algo que se descartó totalmente y que a partir de ahora vamos a confirmar si es que él estaría apto o no para el partido del martes ante Peñarol bueno gracias va a quedar para el próximo debate verdad pero me ha recordado una pelea tuvimos alguna vez aquí bueno ayer especialmente con Vox ¿verdad verdad? ¿quién claro? no claro el tema mira que con este nivel de Moreno y con el nivel de Alfio creo que Romero hoy está por encima de Fernando Romero mucho más ayer fue generado situaciones obvio muy mal Moreno Moreno no cambia no cambia de velocidad el ritmo del cerro distinto está mucho arriba de Moreno desde que ingresó perdió todo Moreno haría muchos goles en Olimpia no muchos goles en Olimpia empujando la pelota por el sistema de juego Olimpia Olimpia te bombardea el área y Moreno se cansaría de hacer goles en Olimpia bueno pero no pensaba pensaba con Vox 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 para que prepare ya las maletas dinos temas porque a lo mejor puede jugar con un solo punta y quien sería pero yo creo que Romero Romero ayer fue el único que tuvo tres situaciones en Cerro Oviedo tuvo la que se fabricó la verdad que le tapó al arquero pero Romero tiene dos en el primer palo y una en un centro de Rolón que fue el único bueno que cabeció muy cerca del travesaño de Escobar hoy físicamente muestra más al club se meten mucho en la multitud está siempre de espaldas y Moreno ayer hay un remate de Aquino que Moreno esperaba el pase y Aquino le pegó a la tribuna y medio le abre los brazos pero yo también le diría hermano pero si no te mueve también y su pasión se trasladaba al árbitro porque se fue y le dice que juega un supuesto empujón no pasó nada él ataja todos los juegos y a veces en lugar de hacerlo progresar juega otra vez para atrás detiene el juego de Cerro entonces él me parece que madre haré y cruzarle pero está cruzada están planteando que el fútbol dure solamente 60 minutos me dice un oyente acá viste que siempre en los debates de los técnicos y compañía o de gente que trabaja para la FIFA tipo Benger y compañía que le buscan la vuelta del tema pero te imaginas lo que va a hacer si es 60 minutos el partido intenso va a ser no 4 horas va a durar un partido porque van a parar acá cada rato claro por eso no se aplica es más un partido no dura 60 minutos acá no sería interesante ver si no se cambia el formato porque veo que el mundial se quiere cambiar ya se cambió la champion el fútbol argentino cambió su sistema acá no vendría bien una renovación buscar un campeonato diferente uno de ellos por lo menos porque yo entiendo también el tema de los derechos de la televisación 44 partidos respecto a 44 fechas si se volvió ahora 22 de torno y después el tema del promedio también porque si vos jugás un torneo con Ligilia los equipos no tienen 44 fechas de promedio si no tienen Federico yo si soy presidente bueno parece que él no resuelve el famoso consejo de consejo divisional pero yo sacaría el promedio y los dos últimos que desciendamos es lo que vas a hacer los dos últimos la tabla del año que se vayan a descendo espera si ya sé justamente si llega a ocurrir uno de esos se muere el fútbol paraguayo no pero porque se va a morir si desciende el cerro desciendo limpio imagínate lo que hace en la intermedia Río a Luqueño como le estoy extrañando a Luqueño ahora como le estoy extrañando a Luqueño ahora cuando veo internet una locura el domingo a la mañana Luqueño en Italia lleno de la vuelta de la cancha por eso y acá tenemos tenemos una rueda una rueda una rueda una rueda entre los doce Ameliano Tacuaré y Resistencia que también me llaman la atención como de darle a un canal te doy cuarenta de cuatro fechas no pero buscarle bueno y darle sus 22 fechas pero otro formato no sé una ligilla y no sé un matamata no sé definición a penales no sé buscarle algo no sé se probó la pandemia te acordás que Olimpia le eliminó a cerro en cuartos después la final que terminó en penales también estuvo lindo sin público estuvo lindo pero la primera rueda jugaron todo al dope pues jugaron así Nacional fue el mejor equipo la primera rueda y después quedó afuera pero te estoy diciendo quedó afuera contra Sol América con un gol de lateral Sol América se defendió y Nacional quedó afuera bueno con el mudo entonces pero a mí me gusta por ejemplo los argentinos me encanta los ayeres fue muy encima el mejor clasificado tenía la franquicia de jugar de local y con su público nada más la final va a ser en Córdoba la final de fútbol argentino en Córdoba está muy bien resuelve en poco tiempo partido de motivos acá no hay lo que haya porque fíjate que allá los únicos grandes clasificados fueron Racing Boca y River después los otros Aldo Civi en Defensa claro tienen pero imagínate imagínate acá por ejemplo ya vimos la alegría pero había tenido el mismo partido la alegría aquella vez en plena pandemia ahora sin público todo lo que quiera pero Maguero Libertad Guaraní Cerro Olimpia el mismo partido Guaireña Guaraní no está lindo está lindo el tema habría que probar pero tendría que tener la anuencia de todos que es lo más difícil encontrar acá un acuerdo total viajamos a Montevideo para la entrada al ciclón con full viajes info y reservas al 0962 175 900 socios al día 10% de descuento salida domingo 15 de mayo retorno miércoles 18 de mayo acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó la nueva edición especial del gran vino de Santa Elena esencia Guaraní una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado esencia Guaraní edición paraguaya una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos pechuburger hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales cocinas preparas y a disfrutar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón deliciosamente natural que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de Paraguay ello pichupe quitadol tres leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blen con doce años de añejo en delicadas barricas de roble y además tres leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya tres leones rey de cañas conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.treseleones.com.py te invitamos a seguirnos en redes arroba tres leones cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol hierba mate indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito manzanilla y anís cuña guapo siempre vive y para los amantes del desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajuste a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524 tu seguro más completo con unimed buena salud unasur te invita a ser parte de la nueva generación líderes con carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informático hotelería turismo psicología derecho deportes cerro cora entre país peres y perú teléfono 021 232 750 celular 0992 221 685 unasur cerámica cerámica y te hagan su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica y te hagan ventas al 0982 104 287 y 021 6 07 151 cerámica y te hagan 100% pasión ¿sabes cuando tu parrilla está de fiesta? cuando está llena de chorizas ochi botifarritas besitos conis picantes morcillas y minimorsis parrilleros conis picantes chorizas de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto pegriega llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo apostala la única casa de apuestas deportivas del país aposta online ingresa www.aposta.la la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente flemin medicina prepaga en flemin desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 flemin medicina prepaga viva intensamente lea abc color el diario completo abc color le trae todos los días la información que usted necesita abc color el diario